Muy bien, voy a iniciar el día de hoy, se me ha encargado una un tópico importante, ¿no? Prueba de oficio, ¿no? Y el primer tópico que voy a tocar justamente dentro de la prueba de oficio es lo que es poderes probatorios, realmente en este caso poderes probatorios de quién, ¿no? Del juez, de las partes, ¿no? Y la prueba de oficio, ¿no? El primer tópico tocaré también valoración de la prueba, la prueba de oficio en este caso según Código Procesal Civil y según nuestra norma procesal penal. Entonces, estos tópicos que voy a desarrollar tienen incidencia en el sistema acusatorio. Voy a hacer también las diferencias entre el proceso civil y el proceso penal, lógicamente, y más aún el proceso penal en el sistema acusatorio. Entonces, primero abarcaré lo que es el proceso penal, ¿no? Recordemos, ¿no? Recordemos, y me voy a basar en estos dos principios. Principios del Código Procesal Penal, ¿no? El primer principio, porque gracias a esos principios somos sistema acusatorio, ¿ya? Algo que, lógicamente, principios que no tiene el Código Procesal Civil, pero sí lo tiene el Código Procesal Penal. ¿No? Mire lo que dicen estos principios, hay que leerlos bien, porque estos principios son criterios rectores, prevalentes, que tienen que, y sirven como criterio de, en este caso, prevalencia según el mismo Código Procesal Penal, según el mismo título preliminar del Código Procesal Penal. Estos dos principios, estos dos principios no somos sistema acusatorio, en lo que es la norma procesal penal. Este principio, primero, nos habla de, en numeral tercero, de lo que vendría a ser, ¿no? El principio de igualdad de armas. Esto está regulado en el artículo primero, ¿no? Numeral tercero, el título preliminar. ¿Qué nos dice? Mire lo que dice, ¿no? Y hay que interpretarlo así como lo dice, porque esto constituye, ¿no? Algo que al resto de normas no solo tiene un carácter interpretativo, sino tiene un carácter prevalente. O sea, esta norma, ¿no? Esta norma principio prevalece sobre cualquier otra norma del mismo Código Procesal Penal. Por lo tanto, esta norma, cualquier otra norma que se contradiga a esta norma, que es un principio, va a constituir o un rezago o una antinomia normativa. O sea, una contradicción contra la norma principio. Eso yo quiero señalarlo y sobre eso voy a desarrollar que tiene, lógicamente, un aspecto prevalente para una verdadera interpretación del sistema acusatorio. El Código Procesal Civil no es sistema acusatorio. Puede utilizar oralidad, todo lo que quieras. Algo muy claro. Examen cruzado no se aplica en el Código Procesal Civil, ¿no? Respecto a prueba personal. Imposible que se aplique eso. No, no tiene el principio o la aplicación del contrainterrogatorio, que sí lo tiene el 378, inciso octavo, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias entre el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal. Más aún, que el Código Procesal Penal tiene no solo un contradictorio, sino un contradictorio súper fuerte. O sea, la prueba se produce exclusivamente el juzgamiento a través, justamente, del examen cruzado en prueba personal y a través de lo que es el concurso de observaciones en la prueba documental. No basta una lectura de piezas. Tiene que haber un contradictorio y es un contradictorio súper fuerte. Eso no lo tiene, lógicamente, el proceso civil. Entonces, voy a hacer esta atingencia porque es importante, ¿no? Es importante porque inclusive la jurisprudencia, las casaciones que acá les he traído, ¿no? Puede llegar a una confusión, ¿no? Más allá de que la jurisprudencia es importante, ¿no? Estamos en un sistema del civil law, donde la norma prevalece sobre la jurisprudencia, no la jurisprudencia prevalece sobre la ley. Es algo distinto al common law. El common law es un sistema, el sistema americano, australiano, el sistema inglés, ¿no? Ahí prevalece, lógicamente, la jurisprudencia. La jurisprudencia crea derecho, ¿no? La jurisprudencia está por encima de la ley, pero nosotros estamos en el civil law. En el civil law, la ley es la que prevalece, la única fuente. La fuente que crea derecho es la ley. La jurisprudencia no crea derecho. La jurisprudencia simplemente nos ayuda en una mejor interpretación, en este caso, de la ley, de la norma. Eso hay que tenerlo claro y parto de este principio, que es el principio de igualdad de armas, que se conoce como igualdad de las partes procesales, porque es un principio sistémico para el sistema. Si este principio no se respeta, señores, pues, lógicamente, en un proceso penal no estamos en sistema acusatorio. Estaremos en sistema inquisitivo, mixto, lo que quiera, con un nombre acusatorio, pero no estamos en esencia en un sistema acusatorio. Miren lo que dice. Las partes intervendrán. Lo he puesto ahí, textual, para que, para que se lea bien. Uno. Dos. Para que se interprete mejor. Ya. Tres. Para que se haga un balancing con cualquier otra norma que sea contraria a esta norma a principio. Las partes intervendrán en el proceso con igualdad de posibilidades, igualdad de posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este código. O sea, el código procesal penal. Claro. Y esta es igualdad. No es una igualdad de armas o igualdad procesal solamente juzgamiento. Sino en las etapas previas al juzgamiento. Hay un procedimiento que se debe respetar, que lógicamente traduce la fuente de prueba. El elemento de convicción es una fuente de prueba. Y se trabaja dentro de un intervalo entre acción y pretensión. La acción y la pretensión, a diferencia del proceso civil, no están juntas. No parten juntas. Sino hay un intervalo de tiempo. Hay un intervalo de etapa, que es la etapa de investigación preparatoria, donde se produce, donde se trabaja en la fase recolectiva de la teoría del caso. Se trabaja los elementos de convicción. Eso no lo tiene el proceso civil. El proceso civil tiene su fuente de prueba, que lo trae lógicamente la demanda. La demanda tiene acción y también tiene pretensión. Algo que no tiene. Este intervalo no lo tiene. Este trabajo. Y dentro de ese intervalo probatorio, se trabaja muchas cosas. La prueba personal, la prueba pericial. El perito también tiene un procedimiento de igualdad de armas periciales. Algo que no tiene, pues, el sistema procesal civil. Entonces, yo les hago estas diferencias porque hay muchísimas que, lógicamente, son la esencia del contraste y diferencia entre un proceso civil y un proceso penal. Un proceso penal de modelo acusatorio. Pero, ¿qué nos dice también? Esto es para las partes. Igualdad de posibilidades de ejercer facultades y derechos. Pero mire qué nos continúa. Los jueces, dice. Los jueces. Ahí le pone una regla para los jueces. Una regla a principio. Preservarán el principio de igualdad procesal. Debiendo allanar. Ah, miren. O sea, esto es imperativo. ¿Para quién? Para el juez. Allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. ¿Vigencia de qué? Del principio de igualdad de armas. Ah, si hay una norma, hay una facultad, como vamos a ver, el artículo 300, en este caso 85, inciso segundo, inciso primero del Código Procesal Penal, que hablan de prueba de oficio. Oye, pero la prueba de oficio, lógicamente, se contrapone con la igualdad de armas procesales. O sea, la prueba de oficio dice, yo sumo, yo juez sumo información probática a favor de. Ah, entonces ahí, lógicamente, se rompe la igualdad de armas procesales. Entonces, ese balance, tenemos que partir desde el punto de vista que es un rezago, que es una antinomia. Ahorita lo vamos a ver. No, eso es importante, pero partimos de este principio. Este principio es prevalente. Y miren, ¿no? Allanar todos los obstáculos que impidan dificultades. Esto implica una verdadera, una genuina interpretación de la igualdad de armas procesales. No, la igualdad de armas implica necesariamente los insumos probatorios. El poder probatorio no es del juez. Son de las partes procesales. Las partes ofrecen, las partes se las admite, actúan y, lógicamente, inclusive hacen su valoración subjetiva en los alegatos de clausura, como siempre lo he señalado, lo he dicho en otras exposiciones. Pero acá viene este razonamiento. Ahora, doctor, ¿qué pasa si hay una norma? ¿Es contraria este principio del artículo primero o tercero del título preliminar del Código Procesal Penal? Ah, si es contrario o es un rezago, y acá lo he puesto. Eso sí es, no es del, no es del, este, que diga ese rezago y antinomia no es del código. Esa es mi posición, mi interpretación, ¿no? Como en este caso jurista es un rezago, ¿no? Que viene o traído o importado del Código de Procesimientos Penales, ¿no? O una antinomia normativa, negativa, no positiva, ¿no? Una antinomia normativa, toda norma contraria a este principio es una antinomia, ¿no? Es una antinomia que, lógicamente, negativa, porque es contraria al sistema acusatorio. Un, la prueba de oficio, señores, en los códigos procesales acusatorios en Colombia no existe prueba de oficio, ¿no? No se aplica la prueba de oficio, sería inaudito. En los sistemas, en este caso acusatorios, la prueba de oficio, bueno, acá lo ponen como excepción, ni como excepción, o sea, puede estar como anónima, pero es recontra, tiene que haber un caso, pero así, ¿no? Recontra excepcional, quizás, ¿no? Para que el juez pueda habilitar, pero dentro del contexto de ingreso de información. No puede salirse del contexto de ingreso de información. Si acá el juez está proscrito por el principio, el contradictorio, de que, lógicamente, ¿no? De insumos informativos distintos a las partes procesales, con mayor razón está proscrito, pues, que dé pruebas contraria a lo que las partes procesales ofrecieron. Entonces, yo considero este artículo prevalente. Y otro artículo, que también es de título, pero es un principio. Para mí estos dos principios son básicos. Si estos principios dos, el principio de igualdad de armas y el principio de contenido, no se respetan, señores, no estamos en un sistema acusatorio, ¿no? Necesitaremos cualquier sistema, pero no es sistema acusatorio. Este principio, el contradictorio, no es cualquier contradictorio, ¿no? No es el contradictorio del proceso civil, ¿no? Y eso para los civilistas, ¿no? Eso es lo que yo me aparto de lo que dice Nicola Piccardi, que es un italiano, un gran jurista, un gran doctrinario de la doctrinación, que habla de, lógicamente, y que inclusive los civilistas lo toman como referencia, habla como, lógicamente, de una manera, en este caso, vivalente, el contradictorio, ¿no? Un contradictorio débil y un contradictorio fuerte. Yo, pues, lo veo de tres dimensiones, ¿no? Sí, eso funciona. Hay un contradictorio débil y un contradictorio fuerte. Sí, para el proceso civil es obvio que hay eso. Para el proceso penal, en el sistema inquisitivo también, hay un contradictorio débil y un contradictorio fuerte, ¿no? Caso del juzgamiento, ¿no? Un contradictorio, le llamemos fuerte, y un contradictorio débil en la instrucción o en las vistas de la causa o, en este caso, en los debates que tienen o los alegatos que tienen en los procesos civiles. Hay contradictorios, lógicamente, contradicción de la información, débiles y fuertes, pero acá, en el sistema acusatorio, en el juzgamiento, se produce un contradictorio súper fuerte. ¿Por qué? Porque el elemento de convicción, como siempre lo he señalado, se transforma, se transforma en prueba, de una manera peculiar. Jamás puede pasar eso en el proceso civil. Por ejemplo, en la prueba personal. Usted va a un proceso civil, ¿cómo se le interroga? Inclusive el juez le interroga, ¿no? Las partes se interrogan, inclusive pliegos de preguntas, todo lo que... Pero no hay un contradictorio súper fuerte como el examen cruzado, ¿no? No, interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones, examen, en este caso, el redirecto y el contrainterrogatorio. Eso no existe. Proceso civil, imposible. Tampoco está regulado. Nosotros sí lo tenemos regulado. En la actuación probatoria tenemos el 378, inciso octavo, que nos habla del contrainterrogatorio. Tenemos el 378, inciso cuarto, que nos habla de las objeciones. No, quizás no lo desarrolla, no establece, no se trabaja cómo, por qué, qué clasificación tienen las objeciones, o cómo debe ser el contrainterrogatorio, distinto al contradictorio. El contrainterrogatorio, justamente, esa palabrita que tiene el 378, inciso cuarto, marca una dimensión totalmente distinta, un procedimiento totalmente distinto, que no lo tiene, lógicamente, ni como norma, ni como procedimiento, en la prueba personal, el proceso civil. Por eso que yo denomino que ese contradictorio es un contradictorio súper fuerte, es un contradictorio totalmente distinto al contradictorio de otros procesos, inclusive similes, como el proceso, en este caso, penal, inquisitivo y mixto, o el proceso civil. Son totalmente un contradictorio especial, peculiar, donde la prueba personal tiene un régimen más exigente, donde se rompe el principio de comunidad de la prueba. Eso no se rompe en el proceso civil. Eso no se rompe en el proceso penal, inquisitivo o acusatorio. Pero sí se rompe en un proceso penal acusatorio. El principio de comunidad de la prueba se quiebra. No, no es absoluto. Se vuelve un principio de comunidad de la prueba relativo. ¿Para quién? Para el no oferente. Para ese no oferente, parece que no ofreció la prueba, no va a poder preguntar. Su intervención en la actuación probatoria es limitada. Y eso solo sucede en un sistema consultorio. Entonces, este principio del contradictorio, que si bien dice, toda persona tiene derecho a un juicio previo, solo se produce. Este contradictorio súper fuerte, solo se produce en juzgamiento. Porque la prueba solo se produce en juzgamiento, en un proceso del sistema acusatorio. Antes del juzgamiento, el escenario no probatorio, lógicamente el insumo cognitivo, el elemento de convicción, se trabaja así también un contradictorio. Las audiencias de prisión preventiva, las audiencias inclusive del control de acusación, sí hay un contradictorio. Y hay un contradictorio fuerte, pero no súper fuerte, porque en ninguna de esas audiencias se produce prueba. Esa es una gran diferencia. Ese sistema de audiencias, de diferencia de un contradictorio fuerte y súper fuerte, no lo tiene el proceso civil. ¿Ya? No he venido a hablar mucho del proceso civil, pero sí le voy tocando las diferencias, ¿no? Las diferencias que son claras, son claras e importantes, y usted lo toma en cuenta. Muy bien. Ahora, estos dos principios, como yo les señalo, ¿no? Son principios básicos para determinar, para determinar lo que vendría a ser un sistema acusatorio. Si usted conoce el sistema acusatorio, si usted lo quiere desconocer, pues interpretará de otra manera. Pero este es el sistema prevalente que tiene que conocerse como sistema acusatorio, distinto al proceso civil. El proceso civil, estos principios, estos dentro de su título, pero no los tiene. No los tiene, lógicamente, diferencia, tiene otros principios, tiene impulso procesal, más allá de que esto, lógicamente, el proceso penal sabió que es una audiencia, una acción y una pretensión pública. Y el proceso civil, más allá de esas diferencias abismales, que es una acción y una pretensión privada, ¿no? Bien. Eso es una capital, diferencia esencial que debemos tomar en cuenta, porque en eso vamos a determinar finalmente y concluir luego de esta exposición si realmente puede aplicarse el 385 del Código Procesal Penal como prueba de oficio, porque la norma lo señala. Entonces, si realmente es una antinomia o realmente, lógicamente, es una interpretación subsidiaria de este principio, la aplicación, en este caso, de lo que vendría a ser la prueba de oficio, como, lógicamente, un poder del juez, porque cuando hablamos de prueba, hablamos de poderes, lógicamente, por eso el primer tópico intitulado poderes probatorios y nos dice pruebas de oficio. ¿Realmente la prueba de oficio es un poder probatorio? ¿No? No, aparentemente sí, sí se aplica, ¿no? Porque se introduce prueba, la prueba es fuerte, con la prueba se sentencia en un sistema acusatorio, con la prueba se condena, no con el elemento de convicción, no con la fuente de prueba, no con lo que se consiguió antes del juicio, solo se prueba con lo que se introdujo, lógicamente, en el juicio. Entonces, entonces, para los que están levantando su mano, anoten, ya, creo que es por primera vez que actúa, anoten, yo les voy a dar 15 minutos, 20 preguntas, para que hagan preguntas, lógicamente, pertinentes, útiles, conducentes, a este, a este exordio que estoy haciendo, ¿ya? Muy bien, esos, estos dos principios, porque lo que me importa es que usted introduzca este razonamiento, ¿no? Es un razonamiento que es claro, y que no lo digo como profesor, como docente, como magistrado, como, como es fiscal, como es juez, no, 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 lo estoy diciendo como juez, no, 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 lo estoy diciendo, lógicamente, de una interpretación constructiva del sistema acusatorio, así se debe interpretar el sistema acusatorio, muy bien. Ahora, ¿dónde encontramos, lógicamente, lo que es la prueba, ¿no? Ahora vamos a hablar de la prueba antes de prueba de oficio. La prueba en el sistema acusatorio solo la encontramos en el juzgamiento, con excepción, lógicamente, de la prueba anticipada. La prueba anticipada se realiza antes del juicio, pero tiene que ser esa directriz, ¿no? Que se realice en una sesión de juicio. Por lo tanto, si bien la prueba anticipada lo realiza, en este caso, el juez de investigación, el juez de garantías en un proceso penal, ¿no? Lo tiene que realizar de la manera, la forma y con el procedimiento que lo realiza, en este caso, el juez de juzgamiento o el colegiado de juzgamiento. Eso es uno, porque a veces no se realiza de esa forma. Si bien no es un tópico para desarrollar, es por lo menos una reflexión que es importante sobre la prueba anticipada. Además, en la prueba anticipada solo la actuación se realiza en la audiencia. La valoración lo va a realizar, lógicamente, el juez de juzgamiento o el colegiado de juzgamiento. Pero con esa excepción, el resto es prueba. El resto de pruebas se produce exclusivamente en juzgamiento, ¿no? Y el juzgamiento, lógicamente, ante el juzgamiento se ofreció y se admitió la prueba. ¿Y eso figura dónde? En el auto de enjuiciamiento. En el auto de enjuiciamiento está el escenario donde, lógicamente, se admitió la prueba. Lógicamente, después de un debate probatorio. De un debate de pertinencia, utilidad, conducencia, licitud, tres, cinco, dos, cinco, B del código procesal penal. Entonces, hubo un procedimiento para admitir y para, lógicamente, consolidar en el auto de enjuiciamiento las pruebas, los elementos de convicción que han sido admitidos, los medios de pruebas que han sido admitidos y que se convertirán en prueba en el juzgamiento. Y eso se traslada, lógicamente, a través del alegato de apertura, que tampoco traslada a prueba, que solo traslada elementos de convicción en medio de prueba. Recién en la actuación se produce la prueba. Entonces, eso es importante porque cómo se produce la prueba, ¿no? Y qué fases de la prueba, ¿no? Se materializa en el juzgamiento. La actuación y la valoración proponida. Entonces, eso es importante porque el segundo tópico que nos han indicado realizar es la valoración de la prueba. Y esa valoración de la prueba, lógicamente, también es distinta en el Código Procesal Penal con el Código Procesal Civil. El Código Procesal Penal nos habla de una valoración de la prueba, que es una valoración, en este caso, individual y conjunta, ¿no? 393, inciso segundo del Código Procesal Penal. Y si quieres trabajar por indiciaria, 158 del Código Procesal Penal, ¿no? Y nos habla que la prueba por indicios, ¿no? Y los indicios también se producen en juicio, no antes de juicio, no es un indicio criminalístico, no es un indicio de criminología, sino es un indicio procesal que va a construir la prueba indiciaria, se produce ese indicio, un hecho acreditado, solo se produce en juicio, solo se produce en la actuación probatoria. Y con eso se puede trabajar la prueba indiciaria y lo que el juez se denomina la presunción judicial. Entonces, eso es capital para entender y diferenciar del proceso civil, más allá del aspecto público, privado, que se conoce y que es un cascarón de interpretación. Lo que acá, lo esencial, es cómo se produce la prueba, qué procedimiento se utiliza para producir la prueba. Entonces, ahí vamos a lo que es también estos principios, ¿no? Esta impartialidad, ¿no? Impartialidad, es un, es un, llamemos así, un insumo exclusivo, diría yo, exclusivo del sistema acusatorio. Distinto a imparcialidad. La imparcialidad también lo tiene el proceso civil, igual que el proceso penal, el proceso constitucional y todos los procesos. No hay problema. El juez tiene que ser imparcial, tiene que ser independiente, por supuesto, eso lo sabemos. Cualidad de imparcialidad, cualidad de independencia. En eso no hay diferencia, al momento de resolver, tiene que haber, lógicamente, el juez como tercero ajeno, no tiene que tener interés en la resolución. Eso lo sabemos, es un patrimonio de todos los procesos. Pero la imparcialidad, señores, el procedimiento en la actuación, el proceso penal tiene un diseño, cuando es proceso penal, un diseño especial, un diseño necesariamente distinto al procedimiento del proceso civil o del juicio que está regido todavía en el sistema liquidador por el código de procedimientos penales. ¿No? En el código de procedimientos penales, lógicamente, hay juicio oral, hay contradictorio, pero, como suma de información, el contradictorio no forma prueba. Es suficiente, en este caso, una sumatoria de información. Esa es la bandera, es el paradigma de la prueba en el proceso acusatorio. Más allá de los otros puntos, oralidad, publicidad, en este caso, que, lógicamente, concentración que acompaña de distinta manera al proceso. En el proceso civil, igual. ¿Quién no ha ido a un proceso civil? Así sea penalista, ¿no? Si es un proceso civil, ¿cómo se realiza la prueba personal? ¿Hay un interrogatorio directo? Sí, igual que el sistema inquisitivo. Se interroga, sí, interrogatorio directo. No hay contrainterrogatorio, no existe eso. ¿Puede preguntar a otra parte? Sí. ¿Principio de comunidad de la prueba qué? Absoluto. Puede preguntar lo que quiera, ¿no? Lógicamente, con la pertinencia, con la vinculación al objeto de la prueba. Eso no hay. No hay ningún tipo de limitación, ni en el proceso inquisitivo, ni en el proceso civil. Acá sí hay. Y no solamente para las partes procesales, sino para el juez. Limitación que no tiene el juez civil, limitación que no tiene el juez penal, en un sistema liquidador, en un sistema acusatorio. Sí lo tiene. Entre comillas, así no la respete. Porque muchas veces no lo está respetando. ¿No? Pero sí la tiene. Tiene una obligación. Porque no es cualquier juez. Y hemos leído el artículo primero, numeral tercero, ese deber que tiene el juez. Esa función que tiene el juez de cautelar el principio de igualdad de armas. No solo para las partes procesales, sino para el mismo. Por eso que un juez en un sistema acusatorio, lastimosamente, no tenemos como el Código de Procedimientos Penales colombian, que tiene como una pauta normativa, como una norma, dice, preguntas aclaratorias del juez. ¡Qué hermoso! Eso, lastimosamente, nosotros no lo tenemos. Pero un sistema acusatorio se aplica justamente las preguntas aclaratorias del juez. El juez no puede sumar información. El juez puede aclarar información. Claro, el juez va a sacar una sentencia. Requiere que los insumos estén claros. Los insumos informativos estén claros. ¿No? Entonces puede aclarar información, pero esa información ha sido ingresada por las partes procesales. El juez no puede ingresar información porque además si le ingresa, si le ingresa indebidamente, impropiamente, ilegítimamente, esa información que ingresa se queda, señores, sin contradictorio. Aparte de ser impropia, disfuncional, ilegítima, se queda sin contradictorio. O sea, va a haber una ausencia contraria porque si pregunta preguntas aclaratorias, normal, eso está dentro del debate. O sea, aclara el contradictorio que hubo por las partes procesales. Pero si se sale de las preguntas aclaratorias, pregunta algo que no preguntaron las partes procesales. A ver, señor testigo, señor perito, diga usted, acláreme, diga usted, usted señaló esto, pero no dijo esto. ¿Me podría hablar sobre eso? La clásica de muchos jueces. Eso es normal en un proceso civil. Eso es normal en un proceso penal sistema inquisitivo o sistema, en este caso, mixto. Pero eso no es normal en un proceso acusatorio. ¿Ya? Y esto quiero decirlo más allá de cualquier jurisprudencia que hay. Acá no me vengan a leer y recitar casación, la casación dice eso, señor, la ley dice esto. Y así se debe interpretar. Y así debe serse. Debe ceñirse la ley prevalente. Es claro. Si no, señores, dejemos pues el diseño acusatorio. Que los congresistas cambien, otra vez nos volvemos sistema inquisitivo y mixto. Este es un modelo que lógicamente requiere conocerse mejor. Y cuando digo requiere conocerse mejor, tiene que darse una mejor lectura de lo que es. Ahora, ¿por qué digo impartialidad? En la prueba personal vamos a poner un ejemplo. El caso de los examen de peritos y el examen de testigos. ¿Cómo se produce eso? ¿Se produce cómo? ¿Preguntas por preguntar? No. Porque te van a objetar. Está la objeción en el 378 inciso 4. Las partes, pues sí, objeción a la pregunta. ¿Para qué? Para que no ingrese información impertinente. Objeción a la respuesta. ¿Preguntó usted bien? Ingresa información que usted no preguntó. Excluya esa información. Objeción aparte de los alegatos de clausura. ¿Por qué? Porque está hablando de elementos de convicción, no de pruebas. Perfecto. Excluya eso. Sí, procede. Y tiene fuente de normalidad en la objeción. Naturaleza en la objeción. 378 inciso 4. Contradictorio. ¿No? Lo que es el 378 inciso 8. No dice, tiene que haber en este caso un hay un examen directo y hay un contrainterrogatorio. Está trabajado. Quizás no está desarrollado. Mucho mejor. Pero sí dice contradictorio. Tiene que haber un contrainterrogatorio y el contrainterrogatorio define ese tópico define unas preguntas distintas al interrogatorio directo. Busca desacreditación de la información. Es su esencia. Y lógicamente va a utilizar tipos de preguntas como yo denomino preguntas dentro de preguntas de contexto distinto a las preguntas de contenido. Preguntas exclusivamente cerradas y sugestivas. Más allá de las preguntas de contenido que pueden ser preguntas lógicamente repetitivas. Objeción también que se puede hacer a las preguntas repetitivas compuestas y toda la serie de preguntas que son preguntas de contenido. Pero las preguntas más importantes que se utilizan son preguntas de contexto. En la acreditación abiertas y en la desacreditación cerradas y sugestivas. Eso, señores, no lo tiene el proceso civil. Imposible. Menos regulado. La actuación es totalmente distinta. El procedimiento es totalmente distinto. El juez no está limitado lógicamente a intervenir en un proceso civil. En el proceso penal sí. ¿No? El proceso justamente cuando dice contrainterrogatorio el único que puede hacer el contrainterrogatorio no es el juez. Es la parte procesal. Y no es cualquier parte procesal. Es la parte procesal no oferente la que no ofreció esa prueba personal. Esa es la única parte procesal que va a contradecir la información. Por lo tanto, parte también de un principio de comunidad de la prueba que, relativo, él está limitado ¿a qué? A contradecir la información que ingresó. ¿Ya? Y el juez solamente aclarar esa información que ingresa a las partes procesales. Si se sale ese marco, señores, ¿no? Primero que esa información que ingresa el juez fuera de las marcas de las preguntas aclaratorias se queda sin contradictorio. Y aparte son ilegítimas y vulneran y vulneran el principio de igualdad de armas porque toda información que se ingresa en juzgamiento se convierte en prueba. Es prueba. Más allá que nosotros veamos en la valoración de pruebas si es prueba fuerte o es prueba débil. Eso es otra cosa. Pero ya se convierte en prueba y no se puede convertir en prueba porque sería muy atípico para el sistema acusatorio cuando se vulnera la imparcialidad. ¿Qué implica el principio de imparcialidad y cuál es la diferencia con el principio de imparcialidad? Que la imparcialidad está, lógicamente tienen todos los sistemas en cuanto a la decisión lógicamente ningún juez civil, penal, laboral, contención administrativa lógicamente está vigente este principio de imparcialidad. Al momento de decidir lógicamente decide como tercero ajeno al interés de las partes procesales. Eso es un principio que todos los procesos lo tienen. Que tiene que ver con la decisión cuando el juez tomó una decisión. Pero la imparcialidad no. ¿No? La imparcialidad es que el juez no es parte procesal. El juez no tiene teoría del caso. El juez no busca la verdad material. ¿No? El juez no... Y esto es bien claro. ¿Ya? Porque la verdad, la búsqueda de la verdad, los insumos para la verdad, las traen las partes procesales. No el juez. Algo que sí lo puede hacer el juez en el proceso civil. Algo que sí lo puede hacer en este caso, quizás, el juez en el sistema, en este caso, penal, pero en el sistema mixto, en el sistema inquisitivo, porque el juez, hasta de oficio, es una regla, busca la verdad, en este caso material, la verdad sustantiva, la verita real, como dicen los italianos. Algo que no pasa, lógicamente, en este sistema, en este caso, acusatorio. Entonces, este principio de impartialidad, o llamado, y conocido como neutralidad probatoria, justamente, que es un patrimonio exclusivo del sistema acusatorio, se contrapone, ¿con qué? Con la prueba de oficio. Con la prueba de oficio. O sea, oye, juez que haga, ingrese una prueba, lógicamente, que no ha pedido las partes procesales, otra cosa, que ofrezca las partes procesales, prueba nueva, a que lo ofrezca, y que lo admite el juez, esa es otra cosa, yo creo que eso es correcto, ¿no? Inclusive, yo como fiscal, apliqué eso, el 385 y su segundo, pero como prueba nueva, de la parte procesal, pues como era fiscal, en el tiempo que fue fiscal, ¿no? El acusado, ingresó, información distinta, nunca había declarado, y lógicamente, sobre esa información distinta, la parte procesal, en ese tiempo era fiscal, presenté, 2010, 2011, 2012, presenté, lógicamente, testigos, para esa información nueva, eso está bien, pero eso, por principio, ¿qué? Dispositivo, por principio, lógicamente, acusatorio, en el caso del fiscal, o sea, tiene, lógicamente, la prueba, excepcional, ¿no? Que puede ingresar, en juzgamiento, sin el protocolo, que ha tenido, el ofrecimiento, la actuación, en etapa intermedia, o admisión, en etapa intermedia, sino que, el ofrecimiento, la admisión, y la actuación, y la evaluación, se va a procesar, ¿y dónde? En juzgamiento, yo no estoy en contra de eso, pero eso, a pedido de parte, la parte procesal, tendrá que sustentar, se somete al contradictorio, se admite, y lógicamente, se actúa, en el mismo juzgamiento, yo, en todo mi tiempo fiscal, lo hice, una sola vez, ¿no? Cuando, cuando me presentaron, información nueva en juicio, que yo desconocía, inmediatamente presenté pruebas, sobre ello, se admitió, pero yo no era juez, yo lo hice como fiscal, como juez, imposible, ¿no? No, 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 no tiene, no tiene vinculación, así la norma lo señala, porque yo lo considero, un antinomio, esto es la impartialidad, es el procedimiento, en la actuación probatoria, donde el juez está limitado, porque no es parte procesal, solo las partes procesales, traen como insumo informativo, lo que va a ser debatido, ¿no? Y lo que se va a transformar en prueba, y luego va a ser valorado, el juez, sí, lógicamente, es el director del juzgamiento, es el que dirige el juzgamiento, pero es el que tiene que modular, justamente, este contradictorio, tiene que resolver las objeciones, eso es cierto, ¿no? Y finalmente, al final, puede pedir aclaraciones, que yo también lo considero lícito, porque él va a resolver, señor perito, acláreme esto, señor testigo, usted dijo esto, acláreme, eso es correcto, es su derecho de hacerlo, ¿por qué? Porque tenemos que resolver, lógicamente, una sentencia penal, justamente sobre esa información, que es información debatida, debatida en juzgamiento, se convierte en prueba. Más allá, si es prueba débil, pues por eso, ¿ya? Muy bien, este impartialidad, entonces, no lo tienen los otros sistemas, por el procedimiento, que se tiene, no solo para la prueba personal, sino también para la prueba documental, por la prueba documental, dicen, no doctor, pero el código procesal penal, dice, lectura de piezas, igual que el código, de procedimientos penales, pero está mal, porque si usted lee el documento, por arte de magia, no se convierte en prueba, pero lo hizo el juez, y yo no dije nada, y tampoco la otra parte, en el alegato, le van a dar uno, y se va a caer, porque no hay contradictorio, ¿puede haber contradictorio? Por supuesto que sí, ¿cómo hemos sustentado ya en otras exposiciones esto? Que no es tema de debate, pero sí de aclaración, lógicamente, el aspecto de la prueba documental, es distinto a la prueba personal, la prueba personal, aplicamos examen cruzado, un interrogatorio directo, un contra interrogatorio, un redirecto, un recontra, unas aclaraciones del juez, resolución de objeciones, todo eso tiene, un procedimiento más fuerte, lo que yo denomino, un escenario de información dinámica, distinto, a un escenario de información estática, que finalmente se convierte en prueba, pero no, por más que sea información estática, no debe dejar, de existir, y de materializar un contradictorio, por lo tanto, yo le denomino, ese contradictorio, un concurso de observaciones, las partes, se le tiene que correr traslado, para observar, a esa información estática, y formular, y materializar el contradictorio, si eso no se hace señores, ¿no? Entonces, lógicamente, se está dejando inerte, el aspecto probatorio, desde el punto de vista, del sistema acusatorio, la prueba personal, y la prueba documental, si bien tiene distintos procedimientos, tiene que existir, ese contradictorio, que forma, la esencia de la prueba, o la probática, es un sistema acusatorio, entonces, esto, que dice la norma, es un rezago, o, que usted se confíe, ¿no? y diga, ya, el perito, este, declaró, y dijo, que juramenta, y que lógicamente, se ratifica, en su pericia, entonces, como se ratificó, todo lo que está, en el informe pericial, es prueba, no, eso no es prueba, mal, mal interpretación, mala aplicación, que están haciendo los jueces, o algunos, fiscales, que piensan, que eso es prueba, señor, no hay doble prueba, o la prueba, es el informe, la declaración, que el perito, declaró en juicio, salvo presidencia, si se prescinde, ese órgano de prueba, no vino, entonces, recién será el informe pericial, pero no puede ser doble, no puede ser, lo que le declaró el perito, más el informe pericial, no existe, el informe pericial, no es prueba, no, salvo que, se prescinda, según, 379, de inciso segundo, del código penal penal, se puede prescindir, al órgano de prueba, dentro de él, el perito, si se prescinde, se admite, como un medio de prueba, documental, aquí, el examen pericial, o el informe pericial, y ahí sí, recién ese informe pericial, es prueba, pero es prueba documental, si se ha prescindido, que la prueba personal, no puede ser prueba personal, y prueba documental, a la vez, por lo tanto, si el perito, en su examen, oral, en su, en su examen cruzado, que se da en acusión, por la verdad, deja de decir algo, que está en el informe pericial, usted no puede introducir, eso que dejó de decir, usted no le preguntó, porque está, en el informe pericial, ingresar, como si fuera, información probatoria, esa información, que está en el informe pericial, si declara el perito, y no lo declaró, en juicio, porque usted no le preguntó, no ingresa, como información probatoria, se queda, como información cognitiva, en donde, en ese elemento, de convicción, que pudo sustituir, a la prueba personal, eso no pasa, pues en un proceso civil, eso tampoco pasa, en un juicio, del sistema inquisitivo mixto, imposible, eso solo pasa, lógicamente, en el sistema acusatorio, debería pasar de esa manera, no se está trabajando bien, el juez está repitiendo, todos los rezagos, que existen, y todas las antinomias, que existen, ¿dónde? en el código procesal penal, y que, lógicamente, va contrario a qué, a este contradictorio, es súper fuerte, se exige, el código, en su título preliminar, para, lógicamente, construir, un sistema distinto, al sistema, lógicamente, mixto, o inquisitivo, por lo tanto, por lo tanto, el procedimiento, es distinto, y por lo tanto, bajo ese procedimiento, sí existe la impartialidad, es más, ¿no? el juez, por eso es tercero, ajeno, a la actividad probatoria, es más, en esta información, en este caso, llamemos así, estática, de la prueba personal, ¿no? personal, el juez, pues, ahí no tiene que aclarar nada, solo deja como un concurso de observaciones, porque es una prueba, lógicamente, con información estática, a diferencia, que se interviene, en la prueba personal, y es más, también para segunda instancia, hay una diferencia, el cuatro, veinticinco, y cinco segundos, el código procesal penal, limita, la prueba personal, dice, oye, usted, señor juez, de segunda instancia, colegiado, de segunda instancia, no, no puede, darle un valor distinto, a la prueba personal, de primera instancia, si ésta se ha producido, por inmediación, salvo que, haya prueba personal, en segunda instancia, clarísimo, es clarísimo, entonces, hay limitaciones, para el juez, tanto de primera, como segunda instancia, algo que lógicamente, no lo tiene el proceso civil, ni el proceso, del sistema mixto, o el sistema inquisitivo, y algo que yo no voy a hablar, lógicamente, porque me faltaría tiempo, ¿no? Pero tengo todos los argumentos, constructos, informativos, para totalmente señalarlos, y es más, en las diapositivas, les estoy dejando los acuerdos, las casaciones, todo, para que ustedes tomen libremente, una posición, pero mi posición es clara, lógicamente, regida, dentro de un procedimiento acusatorio, ¿no? Es como hablar inglés, francés y chino, son idiomas distintos, si usted me quiere hablar del sistema acusatorio, le entiendo, pero si me va a hablar del sistema inquisitivo, primero tiene que traducirlo, todo eso, es totalmente, la prueba, es distinta, en un proceso civil, es distinta, en un proceso penal, es distinta, en un proceso penal acusatorio, y un proceso penal mixto, es totalmente distinto, la institución es la misma, ¿no? Pero la traducción es distinta, la prueba personal, en proceso civil, en proceso mixto, del sistema, del código de procedimientos penales, del proceso acusatorio, del código de procedimientos penales, es totalmente distinta, ¿Ya? Inclusive la prueba documental. ¿No? ¿Cómo debe trabajarse la prueba documental? ¿Cómo debe valorarse la prueba documental y la prueba personal? Es distinto. Así que usted, si quiere trabajar bien, si quiere, en este caso, hacer una verdadera internalización de lo que es el sistema acusatorio, hay que darle una verdadera lectura de los contratiempos, de los rezagos, de las contradicciones y de las antinomias, que muchas veces nos presenta, lógicamente, en una lectura así genérica que podemos dar del código procesal penal. Y tenemos que hacer prevalecer dentro de esos antinomias y esos rezagos justamente lo que nos lleva a un lenguaje del sistema acusatorio, que es totalmente distinto a otros tipos de procesos, inclusive dentro del mismo proceso penal del sistema mixto inquisitivo. Si no, si no, pues no estaríamos hablando del sistema acusatorio. ¿No? Entonces, con eso, determino que más allá de la imparcialidad independiente que tienen todos los jueces, la imparcialidad es algo por el procedimiento, que no, procedimiento para construir la prueba personal, para construir la prueba documental, que es totalmente diferente. En el sistema inquisitivo, estúre piezas, pues, téngase por leída, suficiente. Sumatoria información. Sumatoria información. El paradigma del sistema inquisitivo es, y mixto, es la sumatoria información. Acá no, el paradigma, no, es la contradicción de la información. Por eso, por eso, por eso, el contradictorio subordina al principio de la prueba y lo vuelve relativo, para privilegiar la formación de prueba. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y eso está en el código, pero hay que interpretarlo, darle una lectura de eficiencia dentro del sistema acusatorio. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos dijeron? Valoración de la prueba. Bueno, acá está el 385. Ya lo voy a leer ahí, lo he puesto en colores, porque la verdad que, mire lo que dice el código, ¿no? Bueno, por eso nos dicen que, eso no lo trae el juez, esto lo trae el Congreso, ¿no? Entonces, los jueces no tienen nada que ver, no tienen el abogado, no tienen la culpa del fiscal, esto lo tienen el Congreso. Y ahora peor, que tenemos un Congreso peor todavía que el anterior, pero el anterior también estuvo mal. Miren lo que dice, ¿no? Es real, el inciso 1, que es un recontra para un sistema acusatorio. Para un sistema mixto, esto se aplica, 100%. ¿No? Ah, lógicamente la prueba es de oficio, es la regla. El juez es un superpoderoso, es un perito de peritos, es, en este caso, alguien que tiene, lógicamente, lo que se llama un poder probatorio sobre la prueba. Exclusivo, inclusivo. Eso sí, pero en un sistema acusatorio no. Miren lo que dice, ¿no? Dice, el inciso 1, peor todavía, ¿no? Ni siquiera dice, dice algo, pues, coherente. ¿Qué dice? Si para conocer los hechos, los hechos son, más que los hechos, las proposiciones fácticas, siempre que sea posible que no se haya realizado dicha diligencia en investigación preparatoria. Las diligencias en investigación preparatoria es exclusiva del fiscal y, lógicamente, del imputado, del actor civil o del tercero civilmente responsable, de cualquiera de ellos, para una futura, porque las pretensiones principales se materializan en etapa intermedia, para una futura pretensión punitiva o resarcitoria. Mire, dice, o esta resultara manifiestamente insuficiencia, el juez penal, de oficio o a pedido de parte, previo debate, ordenará la realización de una inspección. Imagínense, ¿no? Estamos discutiendo lo de oficio, ¿no? Inclusive acá lo de parte tampoco va, ¿no? Porque no puedes hacer una actuación que corresponde, que ya precluyó en investigación, el juzgamiento. Es absurdo. Y aparte que las sesiones, por el principio de contradicción o el principio de concentración, te impiden hacerlo. Y eso si no extendemos a ocho días, que es la excepción, que se está tomando como regla, en este caso para las sesiones de juicio. Acá las sesiones deberían ser, según el 360, inmediatas. Hoy, mañana, pasado, y terminamos el caso. Así lo dice el 360, inciso primero, inciso quinto. No se está, lógicamente, materializando eso que señala la norma, la ley, ¿no? Y sería absurdo hacer un acto de investigación cuando hay un acto que, lógicamente, va a materializar un elemento de convicción cuando estás en una fase que solamente va a haber actuación probatoria y valoración probatoria. Es absurdo. Esta norma es un rezago totalmente del sistema inquisitivo. O sea, ni siquiera para las partes procesadas no puedes hacer un acto de investigación cuando ya precluyó esa etapa. Cuando esa fuente de prueba ahora está justamente para convertirse en prueba cuando fue admitida en la etapa intermedia. Esto ni de oficio ni de par. Inaplicable para mí. Totalmente un rezago. El inciso segundo del 385, porque esa es la matriz para hablar de prueba de oficio, pues. ¿No? Usted va a encontrar prueba de oficio acá. Solamente acá, en este 385. Entonces, esto, el primero, para mí, por eso, al inicio, les dije, en el artículo primero numeral, puse ahí rezago, ¿no? Como un aspecto, en este caso, ¿no? Y el otro, en este caso, lo que vendría a ser una antinomia. Este primero, para mí, el inciso primero es un rezago. Es inaplicable. Ni siquiera de parte, ni a pedido de parte, porque no puedes hacer un acto de investigación en una etapa de juzgamiento. Sería absurdo. Totalmente. Romperías el principio de preclusión y muchos principios se caerían y se derrumbe el sistema de acusación. El inciso segundo, yo creo que sí es aplicable. Pero solamente cuando es a pedido de par. Me pasó a mí como fiscal, como parte procesal. Antes de ser juez, fui fiscal, titular en Arequipa, y tuve un caso donde, lógicamente, metieron en juzgamiento información que nunca llegó en investigación. O sea, una información nueva. O sea, proposiciones fácticas nuevas que traía ¿quién? El acusado, que nunca declaró en investigación. Y, lógicamente, esa información nueva sí requería, lógicamente, un debate probatorio. Y, lógicamente, tú no estabas preparado para pruebas y tenías que presentar pruebas nuevas, ¿no?, en juzgamiento. Y testigos nuevos sobre esa información nueva. Entonces, por ahí, sí hay insumos para que, excepcionalmente, haya pruebas nuevas en juzgamiento. Pero a pedido de parte, a pedido del fiscal, a pedido del imputado. Lógicamente, con esta esencia de que, lógicamente, hay una información nueva que se ingresa y justifique una prueba nueva, excepcionalmente. Eso yo creo que sí. Para eso, sí creo que el inciso segundo podría sobrevivir. Pero, finalmente, cuando habla de oficio, se convierte en un antinómico, ¿no? De parte está bien, pero de oficio no estoy de acuerdo. El juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de pruebas, o sea, la actuación, correcto, se actuó todas las pruebas. Y, como producto, usted encontró pruebas nuevas. La parte procesal puede ingresar, ¿qué? Lógicamente, un testigo, como lo hice yo, un testigo nuevo para esa información nueva que usted nunca supo. Una información sorpresiva. Esa es la excepción. Pero a pedido de parte, no de oficio. ¿Cómo el juez va a decir? Ah, no, entonces, como esto es nuevo. Primero, lo nuevo lo tiene que decir la parte. Segundo, el ofrecimiento lo tiene que hacer la parte, no el juez. Entonces, no puede haber un ofrecimiento de oficio, ¿no? Y la determinación que justamente esto falta o esto es nuevo. Eso lo tiene que decir a pedido de parte, no a pedido de oficio. Entonces, el extremo de oficio, ¿no? El resto yo creo que está bien, ¿no? Resultarse manifiesto útil para ejercer la verdad. La verdad de las partes. Porque las partes están viniendo acá, le agregan algo nuevo, y lógicamente requieren una prueba nueva, pero de parte, no de oficio. Entonces, yo creo que en este inciso segundo, que también es parte de la prueba de oficio, a diferencia del inciso primero, que es un total rezago inaplicable totalmente, ni de oficio ni de parte, este inciso segundo sí es aplicable a pedido de parte. Excepcionalmente, lógicamente, ¿no? Porque lo normal es que el ofrecimiento y la admisión se den y precluyen en la etapa intermedia. Y solo se actúe y se valore prueba en, lógicamente, en lo que vendría a ser, en este caso, el juzgamiento. Pero, excepcionalmente, se puede ofrecer, se puede admitir, se puede actuar, y se puede valorar la prueba, una prueba nueva, cuando, lógicamente, excepcionalmente, las condiciones se den. Y eso, lógicamente, es caso por caso. Entonces, yo creo que para eso sí, el pedido de parte, y este inciso segundo podría sobrevivir, pero a pedido de parte. De oficio, no. De oficio, no, porque rompe todo el protocolo, vulnera el principio de igualdad de armas, todo. Entonces, yo creo que este inciso segundo sí es aplicable. Por lo tanto, en el extremo, podrá disponerse de oficio. Yo considero que se materializa una antinomia. No un rezago, sino una antinomia. ¿Una antinomia con qué? Con el artículo primero, un numeral tercero, el principio de igualdad de armas. Eso contrapone totalmente la igualdad de armas. Totalmente contrapone. Tiene que ser necesariamente a pedido de parte. Bien. Eso, respecto a lo que vendría a ser este artículo tres ochenta y cinco, que ya me adelanté, que tiene que ver con la prueba de oficio. ¿No? La prueba de oficio, que, lógicamente, en sus dos incisos, establece este artículo. En el primero, para mí, un rezago. Y en el segundo, una antinomia. Acá le pongo las casaciones, ¿no? Que también están un poquito débiles, ¿no? Dice, el artículo, y mire, mire lo que dicen las casaciones, ¿no? Y son actuales, ¿ah? Pero bueno, vamos a leerlas, ¿no? Para que después no digan, no, el doctor solo ha leído el código, el doctor porque es jurista, porque tiene su libro. No, 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 vamos a leerlas, ¿no? Para, para criticarlas, ¿no? Dice, el juez en virtud del artículo tres ochenta y cinco, numeral dos del Código Procesal, tiene reconocido una potestad de introducir prueba de oficio. Ya está bien, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la imparcialidad judicial, principio acusatorio, y respetar el derecho de defensa ampliamente. Además, el presupuesto para su atención es que resulta indispensable. O sea, acá está habilitando, dice, este tres ochenta y cinco está bien. Pero no pone, no pone en contrapeso el principio de igualdad de datos. Totalmente eso. No pone en contrapeso la imparcialidad. Habla de imparcialidad, pero no habla de imparcialidad. Es un agregado, es un insumo del sistema acusatorio. Por lo tanto, yo lo considero que esto, esta casación, o esta es una posición, lógicamente, que se tiene, ¿no? Pero, desde mi punto de vista de jurista, no de juez, de jurista, de dogmático, de estudioso del sistema acusatorio, lógicamente, hace una repetición del tres ochenta y cinco, una refundición, dice, la ley, lo que lo dice es lo que se debe aplicar. Y eso no, porque existen las antinomias, cuando hay una lectura integral, lógicamente, del Código Procesal Penal. Y esto, para mí, se contradice con el principio de igualdad de datos. Tenemos otra casación también. La prueba de oficio debe respetar el principio acusatorio. ¿Cómo va a ser respetar el principio acusatorio en una prueba de oficio? En Colombia se caen todos los libros que, o las curipiosas que dirían eso, porque ninguna la dice. No, la prueba debe respetar el principio acusatorio, si no va a ser respetar igualdad de armas. Absurdo, ¿no? Garantía de imparcialidad. Repiten imparcialidad, imparcialidad es de todos los jueces. Deben pronunciarse, si vulnera o no vulnera la imparcialidad, el procedimiento de la actuación probatoria. ¿No? En la formación de prueba de oficio debe autorizar la intervención de las partes. Claro, pero el hecho de que tú le corras trasladar a la parte, a ver qué opinan de esto, no significa, lógicamente, no significa, lógicamente, que eso legitima la prueba de oficio. ¿No? Que está bien, ¿no? Que hay un contradictorio, pero un contradictorio cuando las partes lo ofrecen. Córrele traslado, pues, a la otra parte, a ver qué dice y tú resuelve como juez. Pero tú no tienes que proponer. La iniciativa no es del juez. El juez no tiene teoría del caso. La teoría del caso es exclusiva de las partes procesales. El juez, luego de la discusión especial de estos dos medios y de los alegatos finales, cumplió con hacer mención a ello e interpretarlo finalmente valorado. No tiene sentido. Para el proceso penal. Bueno, ahora vamos a los criterios de valoración. Valoración en la prueba. Que es importante que no se da en un proceso civil. Yo ya anteriormente los he puesto, pero igual lo voy a señalar, porque estoy contra el tiempo, brevemente. Y este procedimiento no lo tiene el sistema mixto. Y este procedimiento de valoración de prueba tampoco lo tiene el sistema procesal civil. Porque esto nos da, en este caso, una obligación de hacer una valoración prueba por prueba. No, y una valoración conjunta, ¿no? Una valoración conjunta donde deben entrar todas las pruebas. Algo que se obliga. Entonces ha ido una bifurcación de la valoración probatoria. Ahora, una bifurcación de la valoración probatoria que tiene que hacerla, lógicamente, primero, en este caso, las partes procesales, ¿no? Lo que vendría a ser, llamamos, más allá del petitum, su causa petendi, no tenían fundamento probatorio. La única vez que van a hacer, lógicamente, una valoración subjetiva probatoria es justamente los alegatos, en este caso, de clausura. Ahí van a tener una posición sobre la prueba. ¿Para qué? Para generar congruencia, pues. Si no, ¿dónde vas a generar congruencia? Si no existe todavía una posición sobre la prueba de las partes procesales. La acusación no la tiene. La acusación tiene solvencia cognitiva, tiene solvencia en elementos de convicción, y elementos de convicción que ni siquiera todavía saben si se admitió o no se admitió como medio de prueba que pasará a juzgamiento. Algunos van a ser declarados inadmisibles, pero como elemento de convicción, como medio de prueba, no son pruebas. Y el juez, en su sentencia penal, no puede valorar elementos de convicción ni medio de prueba, sino pruebas. Solo, exclusivamente, las que se produjeron en juzgamiento. Entonces, ¿dónde está la posición de la parte de prueba? La única, en este sistema acusatorio, la única posibilidad es que se produzca, lógicamente, en lo que vendría a ser los alegatos de clausura. Ahí, la posición de la prueba, sobre la prueba, es importante. No sobre la posición sobre la imputación. Muchos fiscales y abogados hacen, se dedican a leer toda la imputación, cuando acá el alegato de clausura no solo es argumentativo, sino es un argumentativo específico sobre la prueba, para generar congruencia con el silogismo probatorio. Principalmente, más allá de que pueda haber, lógicamente, una suma respecto a una objeción o cuestionamiento a una formación de un silogismo judicial. O un silogismo de determinación, en este caso, de la pena. Pero lo principal del alegato de clausura es generar una congruencia, y no solo crear, sino complementar la congruencia, porque ahí recién se materializa ya al 100% la congruencia para el juez. Porque inicialmente solo había una congruencia para el silogismo judicial, no para el silogismo probatorio. Con el alegato de clausura se materializa ya la congruencia para el silogismo, en este caso, probatorio. Y eso no lo trabajan, pues, el proceso civil ni el proceso, en este caso, del sistema, en este caso mixto. ¿Qué tenemos que hacer? Una evaluación individual. Más allá que el juez también lo va a hacer. El juez va a hacer una evaluación objetiva. Por eso hay que diferenciar las partes procesales, una evaluación subjetiva, porque lógicamente tienen un interés. Un interés en que su pretensión se consolide. Y esa pretensión, lógicamente, es una posición de parte. Entonces es importante que eso se tenga en cuenta. Ahora, ¿cómo se produce esta valoración? Y esta valoración es distinta, como he dicho, a otros modelos. Esto está en el 393. Ahí está, en las diapositivas, el número 393 y su segundo. Esto yo le denomino, ¿no? Porque el código no lo ha desarrollado tan ampliamente. Solo dice valoración individual y conjunta. Y conjunta. Por lo tanto, hay dos tipos de valoraciones. El procedimiento es primero, valoro prueba por prueba. Y lógicamente, ahí es importante, porque ese sistema acusatorio trabaja, ¿qué? En un desarrollo y un procedimiento de un contradictorio, ¿no? Entre acreditación y desacreditación. Información acreditada, información desacreditada. Y eso que conlleva a un primer filtro dentro de la valoración individual. Ese primer filtro yo le denomino, o se denomina fiabilidad. Esa información, que es prueba, que se convirtió en prueba en la actuación, en la valoración, va a ser fiable siempre y cuando no haya sido desacreditada en la actuación. No haya sido desacreditada, si es prueba personal, en el examen cruzado, con el contrainterrogatorio o con el recontrainterrogatorio. Si se mantiene, lógicamente, en acreditación, entonces, esa información es fiable. Si esa información es fiable, podemos interpretar que esa información fiable, o sea, confiable, es una información que se ha corroborado, no ha sido desacreditada, si no se mantuvo, pese al contradictorio, su posición de acreditación, entonces podemos hacer una interpretación positiva de esa prueba, ¿no? Positiva, que va a dar un grado de certeza, de verosimilitud, no va a ser una información dudosa, ¿no? Si no certera. Eso es importante, entonces va a pasar el filtro de interpretación, de verosimilitud, y en su comparación con la pretensión, va a ser favorable aquel, aquella que presentó esa prueba. Entonces, esos cuatro filtros son importantes, lo que yo denomino un filtro para determinar, en este caso, si es prueba fuerte o si es prueba débil. Yo le denomino el criterio de credibilidad y desde un punto de vista de una valoración individual óptima, no lo dice el código, ¿no? Porque podría ser una valoración individual ¿qué? Mínima. Yo digo, esta prueba significa, el juez puede decir, esta prueba significa esto, esta prueba significa, nada más, sin hacer estos filtros. Estos filtros son importantes porque te permiten, te determinan, desarrollar este sistema, este procedimiento entre acreditación y desacreditación que el juez es, a través del proceso o el principio de inmediación, lógicamente, es fuente, ¿no? O utiliza como fuente este debate informativo. ¿Para qué? Para justamente aplicar estos criterios. Si aplica estos criterios, estos criterios permiten, lo que yo denomino, determinar si es prueba débil o es prueba fuerte. Señor, si de repente, si de repente, en este caso, esa información ha sido totalmente desacreditada porque ha habido cuestionamientos, ha habido objeciones y el cuestionamiento a través, en este caso, de un contrainterrogatorio, ¿no? Fuerte, ¿no? Que ha prácticamente desacreditado al testigo, ha desacreditado al perito, ha desacreditado la información que ha traído ese perito o ese testigo. Entonces, señores, señores, no, no va a haber fiabilidad. ¿Usted cree que el juez va a confiar en esa información que ha sido desacreditada? No. Por lo tanto, esa información no es fiable. Si no es fiable, los otros criterios de interpretación, de verosimilitud y de comprensión van a ser negativos, no positivos. Por lo tanto, esa prueba, lógicamente, porque esa información que ingresó y ya se transforma en prueba, va a ser prueba débil, no prueba fuerte, a través de este criterio de evaluación individual óptima o criterio de credibilidad. Importante, esta forma de pensar, de trabajar los alegatos y de trabajar el silogismo probatorio, no se trabaja, pues, lógicamente, en ningún proceso civil y menos en un proceso mixto e inquisitivo. Ahora, ahora, esa prueba y si llega a determinar, el juez debería de llegar a determinar si es prueba fuerte o si es prueba débil, que son tópicos conclusivos de la evaluación individual, prueba por prueba, eso le va a permitir, si es prueba débil o fuera fuerte, señalar si hay prueba directa o hay indicios. Si es prueba directa, no hay problema, porque eso desarrolla todas las pruebas individuales en la evaluación conjunta y llega a su conclusión y su fallo. Eso no va a tener ningún problema en el procedimiento. El problema es que si esta prueba, casi el 80% de procesos penales judiciales, tenemos, lógicamente, prueba débil. O, llamado también, como no es prueba directa, son indicios. Y los indicios ya, lógicamente, requieren un conjunto de indicios para formar la preindiciaria a través de inferencias. Entonces, es un trabajo distinto. Pero, lógicamente, eso se va a trabajar ¿dónde? En la preindiciaria o más conocido, si lo trabaja el juez, presunción judicial, no he dicho presunción legal, presunción judicial, ¿no? Y acá hay una casación, la 1726-2019, Ayacucho, que trabaja, lógicamente, dentro de un caso de lavado de activos, trabaja justamente esta presunción judicial que es el trabajo del juez sobre prueba por indicios. ¿Y eso implica qué? Eso implica, necesariamente, necesariamente, que el juez, en su valoración conjunta, trabaje todas las pruebas individuales, todos esos tópicos conclusivos, y llegue a la determinación, llegue a la determinación de determinar, ¿no? ¿Por qué? La prueba es débil, o si de repente hay prueba fuerte en ambos lados, ¿no? Un juez protestivo o imputado tiene una prueba fuerte, y en este caso, fiscal tiene dos pruebas fuertes, ¿no? Entonces, lógicamente, y al final, el fallo va a tener o absolución, la sentencia es de mérito, o absolución, o condena. A alguien le va a hacer caso el juez, ¿no? Y hay pruebas con conclusiones totalmente diferentes. Eso lo tiene que justificar el juez en la valoración conjunta, ¿no? Eso es necesario porque es un examen global, ¿no? Es un examen, en este caso, de confrontación de los resultados probatorios. Esos resultados probatorios se dieron en la valoración individual, ¿no? Este es el principio de completitud que, lógicamente, señala, ya que no debe necesariamente motivar, ¿no? ¿Por qué se aparta de una prueba fuerte ante las otras pruebas fuertes de la contraparte, ¿no? Eso lo tiene que enseñar el juez. Ahora, si el juez no lo hace, eso en su silogismo probatorio, esas omisiones son trascendentes y conllevarían, lógicamente, a una nulidad, no solo de la sentencia, sino del juicio. Entonces, eso está acá, interpretación, ahora, esta fiabilidad de interpretación de los civiles y comparación es distinto, ¿no? A pertinencia, utilidad, conducencia y licitud, que está en el 3525B. La pertinencia, utilidad, conducencia y licitud es una interpretación por una valoración cognitiva para admitir el medio de prueba, para admitir el elemento de convicción. Eso no es aplicable para la valoración probatoria. Para la valoración probatoria, ya no se hace una valoración del contorno del elemento de convicción, sino del contenido, pero el contenido que ha sido debatido en juicio y transformado en prueba, no se está valorando el elemento de convicción, ya dejó de ser un elemento de convicción, ya se convirtió en prueba a través del debate de la actuación probatoria. Eso es importante para que se maneje claramente esos tópicos de valoración de la prueba en este caso lo que corresponde al proceso penal acusatorio. Ahora, el convencimiento, porque es importante eso y ahí vamos a los estándares, es importante los estándares, acá es el estándar, no nos tendría sentido, justamente esos procedimientos, claro, todo proceso se busca la certeza, pues no, no solo en el proceso acusatorio, en el proceso civil, pero cómo llegas a la certeza, justamente ahí se diferencia, la actuación, cómo se actúa la prueba personal, cómo se actúa la prueba documental, entonces no está en el cuarto estándar el problema, sino en el tercer estándar, cómo se lleva un juzgamiento, el juzgamiento en el sistema acusatorio es distinto al proceso civil, sí, es distinto al proceso inquisitivo mixto, sí, entonces por eso, la certeza, el cuarto estándar, todos tienen que llegar a un estado de certeza, o sea, el juez convencido de, en su silogismo probatorio, pero el procedimiento es distinto, eso generalmente este procedimiento, esta actuación, sucede en ese tercer estándar, conocimiento más allá de toda duda, precisamente, qué es lo que genera duda, duda, la desacreditación, de qué, de la información, y quién produce la desacreditación, el juez, o las partes procesales, las partes procesales, no pueden, no pueden producir el juez, no, no pueden producir el juez, en cambio, en un sistema mixto, sí lo puede producir el juez, el juez pregunta más allá de las partes, y lógicamente, genera, hasta puede generar duda el mismo juez, su interrogatorio, que hace, porque tiene la facultad de hacerlo, porque él justamente está legitimado, así sea, y conciera mucho arbitrario, hacerlo, algo que no puede hacerlo, un juez, el sistema acusatorio, ¿no? Entonces, los chips son distintos, ¿no? Pese a ser un juez penal, inclusive me toca, me pasa a mí, presidente de la sala de operaciones, distinto a la, presidente de la sala liquidadora, hay que cambiar el chip, pues son distintos, ¿no? Algunos quieren aplicar todo el sistema acusatorio al chip, en este caso, del sistema liquidador, absurdo, ¿no? Son suposiciones totalmente rezagadas, pero lo quieren hacer, porque cada uno tiene su libertad, bueno, pues le tendrán que llamar la atención como corresponda, ¿no? Bien, esos son los estándares para ubicación, por lo tanto, la postulación en el sistema acusatorio para hablar de prueba de oficio, hemos dicho que está en el 385, y esa postulación es exclusivamente ¿para qué? Para el tercer estándar, que es la etapa de juzgamiento, ¿ya? Esa es su ubicación. Bueno, acá les doy conceptos exclusivos de evaluación individual, evaluación conjunta, ¿ya? El sistema de la sana crítica también, yo lo he hablado ya anteriormente, estos tres elementos también se adicionan a la evaluación individual, a la evaluación conjunta, la lógica, la máxima de la experiencia, principio de identidad, contradicción, razón suficiente, se tienen que aplicar, no se está aplicando eso, ¿no? Esto es una exigencia que esté en la norma, la norma lo dice, el 391 segundo, el siguiente, establece estos, ya vemos, criterios que son parte de las reglas de la sana crítica, ¿ya? ¿Ya? Este cuadrito está clarísimo, ¿no? En este caso, lo principal, ¿no? ¿Dónde está la prueba? La prueba la encontramos justamente en el expediente judicial, lo que esté en amarillo, mire usted, ¿no? Porque el otro es el expediente fiscal, el antecedente donde se produce el elemento de comisión, la fuente de prueba, ¿no? Pues la prueba se produce en el expediente judicial, ¿y de dónde empieza? En el auto de situación a juicio, ¿no? Porque eso es el primer acto procesal del juez de juzgamiento unipersonal o colegiado, ¿ya? Pero el criterio cambia, ¿no? En el primer escenario es un criterio de superposición, pero en el criterio que se utiliza acá es la credibilidad, porque el problema del antecedente al juicio es un problema sobre imputación, el problema en juzgamiento es un problema de acreditación de la imputación, son problemas distintos, ¿no? Ahora, en el juez de juzgamiento dice prevalencia de la inmediación, lógico, si un juez sobre prueba personal tiene puntos de vista sobre la inmediación, eso no lo puede cambiar el juez de juzgamiento, ¿no? Eso se respeta, salvo que haya prueba personal nueva, ¿no? Que se actúe en segunda instancia. Eso está, ahí está también el artículo 425 y el segundo del código procesal penal. Es lo que yo llamo silogismo judicial y silogismo probatorio se produce producto del juzgamiento. En el anterior, en este caso, en las anteriores etapas no hay silogismo probatorio, hay silogismo cognitivo. Los estándares también son distintos, ahí le estoy poniendo, pertinencia, utilidad, conocencia y licitud, artículo 8, artículo 3525B del código procesal penal, CPP es código procesal penal, y el 391 segundo del código procesal penal es distinto, ¿no? Ahí debemos aplicar una versión prueba por prueba, fiabilidad, interpretación, verosimilitud y comparación. Ahora, y eso es importante, ¿qué verdad buscamos? La prueba de oficio es clara, es una tendencia clara ¿para qué? Para la verdad, ¿qué? La verita real es, la verdad histórica, la verdad material, la verdad sustantiva, claro, es el único medio para que llegues a esa verdad es con la prueba de oficio, si las partes no traen la prueba, el juez lo tiene que traer, sí o sí, ¿no? Y en ese, en el sistema inquisitivo funciona así, y no como excepción, ¿no? sino como regla, entonces es importante que eso se entienda de esa manera, ¿no? Y ahí también le estoy señalando un cuadrito, valor del contenido de la información ingresada de la actuación probatoria, prueba personal y prueba documental. Bien, me ayuda más, bueno, esos son conceptos que ahí yo los dejo, no es tiempo de explicarlo, pero me voy al código procesal civil porque me dijeron también, ¿no? Me dice aplicación de la prueba de oficio en el proceso civil, ¿no? Yo he hablado del proceso penal, el proceso civil tiene también un artículo, el 194, que fue modificado por la ley 30.293 el 28 de diciembre del 2014, y mire lo que dice esa modificatoria, ¿no? Ahí sí se expresa, ¿no? Es totalmente distinta a lo que dice el 385, en algunas se parece, pero en otras se diferencia. Mire lo que dice, excepcionalmente cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción del juez de primera o segunda instancia, ordenar a la acción. Mira, mire qué diferente es, ¿no? Acá es un juez activo, ¿no? Acá es un juez súper activo, ¿no? Si el juez dice, eso no me es suficiente para mi convicción, para mi certeza, o sea, la certeza, ¿quién lo va a buscar? El juez, no las partes procesales. Acá esto es contrario a la igualdad de armas. No, ordenará la actuación de medio de pruebas adicionales y pertinentes que consideren necesario para formar convicción. O sea, no estoy convencido, me quiero convencer, entonces necesito más pruebas. ¿Eso dónde también se puede hacer? En el sistema inquisitivo, en el sistema mixto, también se puede hacer eso, ¿no? Con el código de procedimientos penales. El juez, para su convicción, si no es suficiente lo que trajeron la prueba, él lo va a buscar, él lo va a encontrar, y eso se llama prueba de oficio. Entonces, ahí justamente se habla de estos poderes probatorios del juez en el sistema inquisitivo y poderes probatorios también del juez en el sistema del proceso civil, porque acá lo está señalando, ¿no? Pero no del proceso penal en el sistema acusatorio, ¿ya? Ahora, resolver, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes del proceso, claro, igual, la fuente de prueba también ha sido manejada, ¿dónde? En la investigación, pero eso no justifica, lógicamente, la prueba de oficio, es parte de un procedimiento, parte de unos ingredientes si vas a aplicar prueba de oficio, bueno, para el proceso civil es un requisito, para el proceso penal no, porque no tendría sentido, no, no tendría sentido. El juez cuidará de no reemplazar las partes de su carga probatoria, no cuidará, pero en la prueba de oficio, ¿qué haces? ¿no? No reemplazas, adicionas, ¿no? Lo que no, no, no trajo la carga de la prueba, ¿no? Entonces, ¿qué? Sumas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas certeza, necesitas convicción, ¿no? Y eso no se puede hacer en un sistema acusatorio, pero sí es el proceso civil, como ustedes lo verán. La resolución que ordenan las pruebas de oficio deben estar debidamente motivadas, es obvio, eso siempre es la motivación, no porque sea prueba de oficio, prueba de parte, todo requiere una debida motivación, eso no dice nada, ¿ya? Bueno, y eso es lo que dice el código. Tenemos también su décimo pleno acusatorio, no lo quiero dejar ahí también, ¿no? para que se diferencie con el proceso penal que dice y que nos habla de prueba de oficio, ¿no? Pero hay que diferenciar los principios del código procesal penal con la jurisprudencia y con la norma del código procesal civil y con la actuación en este caso que tienen los dos procesos y difieren lógicamente dentro de ese contexto. Miren lo que dice este décimo pleno acusatorio que es para el proceso civil, ahí yo no me meto, eso corresponde porque es otro sistema, es otra forma de producción de prueba, es otra forma de producción en este caso de alegatos, inclusive de clausura, de alegatos que tienen las partes procesales, las vistas de la causa, totalmente distinto al proceso penal, ¿no? En el proceso civil no hay minijuicio en segunda instancia, en un sistema acusatorio sí tenemos minijuicio en segunda instancia y hay muchas cosas que decir pero el tiempo no nos va a alcanzar. Quiero terminar, me quedan 10 minutos más para de ahí darles 20 minutos para que ustedes hagan las preguntas que quieran, ¿no? Lógicamente que tengan que ver con el tema, lógicamente que es prueba de oficio en el proceso penal principalmente y si quieren en el proceso civil pero más lógicamente en el proceso penal ¿por qué no considerar eso, ¿no? Pese a que la norma lo señale 385 y 16 segundos. ¿Qué nos dice este pleno casatorio? Mire que lo dice si no sobre todo genera una preocupación de la calidad de resultado. Claro, para el juez civil la preocupación de resultado, la certeza lógicamente adiciona la prueba de oficio y no solo para el juez civil, para el juez penal en sistema mixto también le preocupa eso. Entonces, si está insuficiente yo agrego, ¿no? Me preocupa el resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente tiene que llegar a la verdad, a la verdad, lógicamente, y si la verdad todavía no tiene insumo de certeza, tiene que buscar a través de la prueba de oficio. Entonces, esto está justificando el proceso civil, normal, pero no, lógicamente, la prueba de oficio en un proceso penal, ¿no? dice por justicia de la decisión final, lógico, son los sistemas procesales que se adhiere a un sistema de la justicia bajo la verdad material, las veritas reales, la verdad sustantiva, distinta a la verdad de las partes procesales, ¿no? Que es, lógicamente, y corresponde a un sistema acusatorio. Si no, no sería sistema acusatorio. Ya que no puede concebirse que un juez emite una cestea en hecho falso, dice, yo le he puesto en negritas, ¿ah? Hechos falsos para los que están escuchando, pese a que yo sé que es un domingo y es un domingo sacrificado y, bueno, tenemos 530, pues sí, que lo veo, bueno, hemos creído, está bien, o sea, es bastante, pero ese sacrificio, mire, mire lo que dice, pues, mire lo que dice, si tiene sucesión que he hecho falso, eso puede pasar en un proceso civil, ¿por qué? Porque no se debate a plenitud, a plenitud, solo se escucha y se suma información, a plenitud, ¿qué? el principio, el contradictor, a plenitud, la información, esto de hecho falso no puede pasar, ¿no? Si fueran hechos falsos que quieran acreditarse o información falsa que ingresa, van a ser totalmente desacreditadas con el contrainterrogatorio y van a quedar ahí, permisivamente desacreditadas, por lo tanto, no van a ser fiables, por lo tanto, van a ser pruebas débil y por lo tanto, no van a influir fuertemente en el fallo de una sentencia penal. Así que, esto puede pasar en un proceso civil hecho falso. Esto no se queda así, o sea, no de frente pasa un procedimiento, sino las partes procesales, justamente a través del contradictorio o con el contrainterrogatorio, va a permitir, lógicamente, licuar esa falsedad a través de una desacreditación, a través del examen cruzado, una metodología que no lo emplea el proceso civil. Inclusión de la prueba de oficio se encuentra en relación con la teoría de la decisión judicial justa. O sea, la decisión judicial justa. ¿Quién dice que es justo? El juez. Si el juez dice falta esto, tiene que incorporar. ¿Justifica para un proceso civil? Sí. ¿Justifica para un proceso inquisitivo mixto? Sí. No justifica para un proceso penal. La decisión justa, lógicamente, el juez va a sacar una sentencia según la información, las pruebas que han trabajado, que han elaborado como fuente de prueba en las diligencias preliminares, la investigación preparatoria y la etapa intermedia, las partes procesales y que hayan actuado y valorado las partes donde el juzgamiento es todo un procedimiento totalmente distinto. Por lo tanto, ya para no cansarlos, esto es aplicable exclusivamente al proceso civil, ¿no? Y es para el proceso civil. Ahí también los he señalado, mira lo que dice, mira lo que tiene, bueno, utilizan a Ferrer, ¿no? ¿no? Lógicamente que, lógicamente, utilizan bastante la doctrina española, ¿no? Y España, lógicamente, en civil está bien, pero en procesal penal no se olvide que España, Alemania, Francia, todos esos países, por excepción de Italia, están en sistema mixto. Y por lo tanto, ¿cómo vas a importar esa doctrina, no? Que el sistema mixto es un sistema acusatorio absurdo. Miren lo que dice acá, ¿no? Los poderes probatorios del juez, por eso, pues, iniciaba con el poder es probatorio del juez, claro, el juez con la prueba de oficio tiene, pero miren, miren, dónde están sus poderes, potestad de admitir y inadmitir las pruebas propuestas por la parte, eso es correcto, la capacidad de intervenir en la práctica de prueba, claro, ahí no hay limitación, o el principio de comunidad de la prueba también, es absoluta, ¿no? Pero en el sistema es limitada y también se limita al juez, ¿no? No puede intervenir sobre cualquiera, no todo lo que pregunte el juez se convierte en prueba, ¿no? Quiere aclarar, quiere ir más allá de la aclaración, no puede ser prueba, en el proceso civil sí, ¿no? La capacidad, o en el proceso mixto, la capacidad, en este caso, la capacidad de indicar a las partes, lagunas probatorias, eso va contra la imparcialidad, con la imparcialidad, va contra el principio de igualdad de armas, ¿no? La capacidad de disponer la incorporación de pruebas no solicitadas por las partes, pruebas de oficio, es increíble, la capacidad de alterar durante el desarrollo del proceso de la carga de la prueba, alterar la carga de la prueba, ¿qué estamos hablando? ¿Ah? De un juez, lógicamente, para el proceso civil, bien, para el proceso penal, lógicamente, totalmente no aplicable, ¿no? ¿No? El deber de decidir las hipótesis fácticas que consideren probadas, bueno, eso sí le corresponde, ¿no? Desarrollar en su valoración, pero para el proceso penal esto no sería aplicable, ¿no? Este, este pleno, que totalmente es aplicable para un proceso civil. Lógicamente, acá también nos dice, este, algunos puntos que tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Pero aplicable al proceso civil, ¿ya? Bien. Bien, tiene el proceso civil una, una queja, la trescientos treinta, dos mil veintiuno, la libertad. Dice, la potestad de actuación, para el proceso civil, la potestad de actuación de pruebas, de oficio, es privativa del juez de mérito. Eso es obvio, ¿no? El juez de mérito, estamos hablando del juez de juzgamiento, ¿no? Igual, en un proceso penal, ¿no? ¿No? Este, y debe reunir las exigencias que son indispensables, manifiestamente útiles para establecer la verdad. Eso no es suficiente, ¿no? Depende de la naturaleza del proceso. Para un proceso civil, sí. Para un proceso mixo, inquisitivo, sí. Para un proceso acusatorio, ¿ya? Terminaré esta exposición con la presunción de inocencia, ¿no? Que nos dicen que tiene que ver, en este caso, con el aspecto de la prueba de oficio, ¿no? Oye, si vas a condenar con prueba de oficio, esa presunción de inocencia que es un principio que tiene, está regulado con el principio de una presunción legal relativa, o sea, una presunción juristántum que admite prueba en contrario y esa prueba exclusivamente tiene que ser ofrecida, admitida, actuada y valorada por las partes procesales, no por el juez. Entonces, lógicamente, va a haber un contra, una contradicción, ¿no? Si fuera que en este caso, mire lo que dice el artículo segundo, que también eso es otro principio sistémico del Código Procesal Penal y es lo que el Código Procesal enarbola, ¿no? No solo está en la Constitución, sino está en el título preliminar, ¿qué dice? Se requiere, más allá de una sentencia firme, debidamente motivada, que es el constructo de cualquier sentencia, para el proceso penal, dice, para esto se requiere una suficiente actividad probatoria de cargo, o sea, no es del juez, de cargo, ¿no? Obtenida y actuada con las debidas garantías procesales, debidas garantías procesales, es una garantía procesal la prueba de oficio que vulnera o se contradice al principio igualdad de armas, es una reflexión, es una posición que ustedes deben tomar, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque eso está en el título preliminar, la suficiencia probatoria no es del juez, la suficiencia probatoria es de las partes, ¿y principalmente de quién? De cargo, de quien imputa, ¿no? De quien acusa, o sea, del fiscal, ¿no? Entonces, el fiscal tiene que haber traído esa prueba, tiene que haber actuado esa prueba, tiene que valorar esa prueba, y con esa prueba solo el juez tiene que resolver con esa prueba traída por las partes y no sumar una información ni prueba adicional a la que trajo el fiscal como parte pretendida. Entonces, a eso es lo que se refiere en este caso a la prueba no, eso también nos habla de que se considera inocente mientras no se haya declarado judicialmente la responsabilidad, más esto está basado en la institución. hay que diferenciar siempre digo y esto de presunción de inocencia es importante porque las partes procesales finalmente tienen una posición sobre la presunción de inocencia y sus alegatos de clausura, pero hay que diferenciar del estado de inocencia, ¿no? El estado de inocencia lógicamente no se produce en juzgamiento, el estado de inocencia se produce en las etapas previas al juzgamiento y acompañado durante todo el proceso. ¿Cómo debe ser tratado el imputado? ¿Cómo debe ser tratado en este caso el acusado? Todo es el estado de inocencia. ¿Por qué? Porque lógicamente al inicio en el expediente fiscal no tenemos prueba, por lo tanto si no hay prueba no puedes hablar de presunción juristactum o una presunción de inocencia. Hablamos de estado de inocencia, del trato que tiene que tener el imputado, del trato que tiene que tener en este caso el acusado, ¿no? Pero la presunción de inocencia tiene que ver ya exclusivamente con la etapa de valoración de juzgamiento donde los alegatos de clausura se les exige a las partes procesales pronunciarse implícitamente sobre la presunción de inocencia. Es más, debería señalarse que el código en la ley eferenda debería trabajarse eso. No sé, Lex Lata no dice nada, ¿no? La presunción de inocencia no está trabajado en este caso desde el punto de vista de la conclusión de juicio, en la conclusión de juicio que es la conclusión de los alegatos de clausura debería llevarse a la conclusión la parte si se vulneró se materializó o se mantiene firme la presunción o se concluyó la presunción de inocencia porque ese debe ser el colofón de un alegato de clausura ¿no? Y no se hace. Entonces la presunción de inocencia es exclusiva de la ordenación probatoria ¿no? Y esto se confunde en el anterior proceso en el proceso del sistema mixto ahí no había problema porque tú podías hablar de presunción e inocencia en todas las etapas porque todo el proceso penal estaba irradiado de pruebas en cambio acá no acá en el proceso del sistema acusatorio si irradia pruebas exclusivamente en el jugamiento antes no hay prueba por eso la presunción de inocencia para el sistema acusatorio es exclusivo de la etapa de jugamiento y más de la etapa de valoración en cambio el estado de inocencia el trato ¿no? así no haya pruebas el trato tiene que ser como inocente es lo que en este caso establece el título preliminar el trato es distinto a la presunción de inocencia por lo tanto el trato tiene que ver con el estado de inocencia por lo tanto la presunción de inocencia es una parcela del estado de inocencia pero el estado de inocencia es más amplio por lo tanto el estado de inocencia abarca todo el proceso en cambio la presunción de inocencia se trabaja para el sistema acusatorio exclusivamente el juzgamiento y exclusivamente en la valoración probatoria En el otro sistema sí puedes hablar todo el escenario de presunción de inocencia porque todo el escenario es probatorio. En cambio acá no. Bien, ese es un tema de conclusión y finalizo. Acá hay algunos postulados, el tiempo no va a faltar. Y bueno, voy a terminar con una presunción y un instantum importante. En este caso se trabaja la prueba. Si usted trabajó prueba débil, prueba fuerte, puede llegar a la conclusión si se conculcó, se mantiene vigente la presunción de inocencia y así también lo tiene que señalar la sentencia. La sentencia penal finalmente cuando se señale y trabaja el silogismo judicial, luego el silogismo probatorio, luego el silogismo de determinación, en este caso de la pena, finalmente tiene que lógicamente llegar uno de esos razonamientos a que conclusivos, a que se conculcó o se mantiene vigente la presunción de inocencia y eso tiene que ser congruente con el fallo, ¿no? Eso tiene que ser congruente con el fallo. Bueno, acá también, en este caso también hay casaciones sobre presunción de inocencia, el derecho a no ser condenado con prueba de cargo válida, de cargo válida, no de prueba de oficio. Usted no puede condenar con prueba de oficio, eso atentaría en un sistema acusatorio, lógicamente, con una prueba legítima, válida, ¿no? Es más, doctor, ¿y la prueba de oficio cómo puede ser? Si ingresó, igual, el juez lo ingresó, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Explíqueme, doctor, ¿qué hago? El juez es un juez que no, no conoce la doctrina, no conoce el sistema acusatorio, impone prueba de oficio, ¿qué haga? Usted luzca, luzcase, ¿dónde? En su alegante clausura. Diga, esa información que ingresó el juez, ¿no? Aplicando el tres, en este caso ochenta y cinco y cinco segundos del Código Procesal Federal, se contrapone ante, lógicamente, el artículo primero, numeral tercero, del principio de igualdad de armas. Por lo tanto, no es fiable, no es confiable, pero el juez, como él lo mismo de oficio lo está haciendo, lo confía mejor en lo que él hace, ¿no? A favor de una pretensión totalmente ajena a la defensa. Entonces, usted tiene que concebir ese, si hay una información que ingresa como prueba de oficio, como una prueba débil, no confiable. ¿No? No confiable. ¿Por qué? Porque según distancia va a tener que pronunciarse sobre eso, ¿no? Y usted, ahí, ¿qué puede pedir? Si esa información no es confiable, es una información que, lógicamente, obedece a más que un rezago, llamemos así, una antinomia, ¿no? El tres ochenta y cinco tiene antinomia en cuanto a lo que es de oficio con el artículo primero, numeral tercero, ¿no? Entonces, y además, todas estas casaciones que hablan, el derecho a ser condenado con prueba de cargo válida, la prueba de cargo es exclusivamente del fiscal, no del juez, ¿no? Y bien, se habla de, hay otra casación, la ocho ochenta y cinco, dos mil dieciocho, madre de Dios, también, juicio sobre la prueba, me parece correcto, juicio sobre la suficiencia, también juicio sobre la motivación y su razonabilidad, bueno, eso no es tan punto genérico, no es sobre la prueba de oficio. La garantía de la presunción de inocencia, ¿no? Justamente está en en determinar bien la evaluación probatoria, ¿no? Y esta casación también, seiscientos tres, dos mil que hice, madre de Dios, también nos habla ahí, pero esta no estoy, nos habla, prueba en sentido técnico, prueba en sentido fiable, bueno, la fiabilidad se trabaja, prueba legítima, ¿no? La fuente de prueba se obtenga sin vulnerabilidad garantía. Señor, y ahí tengo una diferencia con esta casación, ¿no? La prueba legítima, ya en valoración ya no se trabaja eso, ni prueba ilícita, ¿no? Eso no, no es así. En el anterior sistema había prueba ilícita, prueba esto, acá no hay prueba, hay elemento de convicción ilícito. Por lo tanto, ese elemento de convicción ilícito no debería pasar a juzgamiento si es ilícito. Si se vulneró derechos fundamentales, se quebró algunos presupuestos de garantistas, ese ofrecimiento de prueba debe declararse inadmisible y evitar su conversión en prueba en juzgamiento. Por lo tanto, ese elemento de convicción de que tiene constructos ilícitos debería quedarse exclusivamente en etapa intermedia y no pasar a juzgamiento para convertirse en prueba ilícita. Entonces, la prueba ilícita en un sistema acusatorio está más reducida porque por este control de la etapa intermedia, por las condiciones que presentan, debería quedarse exclusivamente, lógicamente, en etapas previas al juzgamiento. Finalmente, prueba de cargo suficiente. Esto también tiene que ver con la presión de inocencia. Claro, la prueba de cargo tiene que ser suficiente, las pruebas en este caso, pero pruebas fuertes, no pruebas débiles. Muy bien, con eso yo concluyo esta exposición y tenemos 20 minutos para hacer preguntas y yo aclarar estos puntos que tienen que ver con la prueba de oficio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, doctor Luis Enrique García Huanca, estimados colegas, en este momento vamos a dar pase a las preguntas, ¿sí? Pero recuerden que tienen que tener cámara activa, primordial, debidamente sentados. Segundo, una pregunta por estudiante, por favor, directo a la pregunta. No respondan la pregunta que están realizando, sino directo a la pregunta, ¿ok? Ya saben, una pregunta por estudiante. Estimado Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Bien, doctor, ante todo, muy buenas noches. Darles las gracias por la exposición que acaba de dar. Me pareció muy interesante. La pregunta es la siguiente. Usted ha tocado respecto al tema de las jurisprudencias y la ley, ¿no? Usted indica que la jurisprudencia, las casaciones, son situaciones que no deberían aplicarse, ¿no? Pero en la práctica vemos que sí la aplica. Entonces, la situación está en la siguiente, ¿no? Quisiera también su punto de vista respecto a ello. ¿Cuándo se debe aplicar una casación y cuándo no? Ese es el vacío. O sea, ¿cuándo debemos aplicar una casación y cuándo debemos aplicar la ley? Esa es la situación. Bien. La casación 626-2013 en Moquegua es una buena casación. Es doctrina vinculante. Es aplicable. Refuerza lo que dice el 268 sobre prisión preventiva. Las casaciones no han dicho que no deben aplicarse, sino las casaciones que van contrarias a la ley no deben aplicarse. Es distinto. Las casaciones tienen que aplicarse, ¿no? Supuestamente lo da la Suprema. Es una interpretación jurisprudencial. Pero tiene que ser una interpretación que sume a la norma procesal, ¿no? O sea, que le dé mayor criterio. Cuando usted, en este caso, la 626-2013 en Moquegua le dice, oye, esos tres criterios tienen que tenerse, en este caso sobre prisión preventiva, el 268, de esta manera se tiene que interrumpir. Es más, le tienes que agregar estos dos criterios jurisprudenciales para que haya un mejor razonamiento. Lógicamente, lo que hace es fortalecer el criterio de la norma procesal. Pero hay casos, ¿no?, como casaciones, que se contradicen, en este caso, a la norma. A eso voy. O sea, las casaciones tienen que aplicarse. Es más, la ley orgánica del Poder Judicial le dice al juez, usted se puede desvincular de la doctrina, vinculante de la doctrina jurisprudencial. Yo, juez, digo, esta casación, caramba, si aparte la ley, me desvinculo y debo motivar porque me desvinculo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las casaciones lo da ¿quién? La Corte Suprema. No, no lo da cualquier juez, ¿no? Los jueces sacan sentencia y es jurisprudencia. Las casaciones y los acuerdos plenarios es de máxima instancia del Poder Judicial, ¿no? O sea, lo dan los supremos, los jueces supremos, que es la máxima instancia del Poder Judicial. Por eso es que las partes lo tienen que señalar, y el mismo juez también, pero el juez también puede desvincularse, dice, no voy a aplicar esto por estas razones, pero tiene que motivar. Yo me refiero a la inaplicabilidad cuando hay casaciones, ¿no?, que lógicamente desbordan el aspecto normativo. El juez no crea derecho, el juez aplica derecho, ¿ya? El juez, en este caso, en este sistema del civil law, no lo digo yo, sino lo que es toda Latinoamérica, toda Europa, tenemos un sistema, el sistema romano, germánico, canónico, conocido como el sistema del civil law, donde la ley, el legislador, crea el derecho y no crea, lógicamente, la jurisprudencia. La jurisprudencia complementa, ayuda y mejora e interpreta el derecho. En cambio, hay otro sistema totalmente distinto al nuestro, que es el sistema del common law. Estados Unidos, Inglaterra, Australia, y todos los países del sistema, en este caso, el common law, es distinto. La jurisprudencia crea derecho. Están los presidentes judiciales. La jurisprudencia está por encima de la ley. Por eso los abogados señalan los presidentes judiciales, y eso se aplica, en este caso, por encima, en este caso, de la ley. Y esos son sistemas de... Ahora, ¿por qué viene la confusión? Porque el sistema acusatorio lo traemos del common law. ¿Y lo traemos dónde? Al civil law. Entonces, ahí viene el problema. Como traemos una institución del common law al civil law, entonces, ahí viene este problema, en este caso, de quizás la jurisprudencia abarcar más que la ley. Y eso se vuelve un problema. Pero no he dicho yo que no se aplique, que no se aplique, en este caso, la jurisprudencia se debe aplicar, salvo las que se contradigan a la norma, a la ley, como hay muchos. O, de repente, algunas quieren reemplazar a la ley. Por ahí hay algunas casas que quieren reemplazar a la ley. Hemos visto, en prescripción, inclusive, la ley dice una cosa, en prescripción, y la jurisprudencia dice otra cosa. No aplique la ley, dice. Ya usted saque sus conclusiones. Hay casaciones que son más allá que la ley. Ahora, que el Poder Judicial pueda solicitar al Congreso que modifique la ley, me parece correcto. Es un derecho, y es un derecho que está normado. Lo que no puede hacer es reemplazar a la ley. Entonces, hay por ahí algunas, no digo todas, casaciones que son contrarias a la ley. Y, lógicamente, no solo las partes procesales, sino el mismo juez está habilitado por la ley orgánica del Poder Judicial a inaplicar. Muchas gracias, maestro. Y también a Nelson, gracias por tu pregunta. Estimada Mónica, por favor, buenas noches. Puedes realizar tu pregunta. Ya. Muchas gracias, doctor Lider. Doctor, verdad que es un honor escucharla a usted nuevamente. Muchas gracias. Doctor, hace un momento nos puso un ejemplo. Bueno, en el artículo 385, inciso 2, la pregunta es puntual. ¿Puedo ingresar como prueba nueva para la etapa probatoria como testigo impropio a un sentenciado con sentencia conformada que ha guardado silencio? Algo así lo entendí. Pero en ese escenario, ¿se puede presentar a este testigo en la etapa probatoria como prueba nueva? De oficio, no creo, ¿no? Pero como prueba nueva. Gracias, doctor. Claro. En 385, inciso 2, dije que es aplicable como prueba excepcional nueva de parte, ¿no? De oficio, imposible. Para mí no es aplicable, no tendría sentido. Va contra la igualdad. De parte, sí, pero tiene que ser prueba nueva en el sentido de que, lógicamente, ¿por qué? Porque hubo oportunidad de presentar en este caso. Ahora, si es un testigo, en este caso, que tuvo una sentencia conformada porque era imputado, era inculpado, entonces, lógicamente, es un testigo impropio, ¿no? Como eso va a depender, lógicamente, ¿no? Va a depender de que, lógicamente, usted, en este caso, porque hay declaraciones y el juicio, ¿no? Y esas declaraciones, como en este caso, como información, se han sometido a un contradictorio. Entonces, no podría haber doble prueba personal. Porque si el, salvo que no haya declarado, ¿no? Porque si yo he imputado, y eso también hay un problema, y yo he imputado o acusado en el proceso, declaro, hay una declaración, esa declaración se somete al contradictorio, se somete al examen cruzado. Por eso también tengo la posibilidad de guardar silencio, a diferencia del testigo, ¿no? Ahora, si hay un, si hay, en este caso, una sentencia conformada, por lo general, no hay declaración, ¿no? Entonces, podría, dependiendo, en este caso, de la utilidad, de la pertinencia, de la conciencia, podría, dependiendo del caso también, presentarse como prueba nueva, si es que, en este caso, el sentenciado, por sentencia conformada, no declaró. Dependiendo, tiene que analizarse caso por caso. Pero, pues, sí podría ser una posibilidad. Muchas gracias, maestro. Y también a Mónica. Estimado Juni, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctor, este, Luis Enrique García Huanca, buenas noches. Buenas noches. Ya, doctor, durante, ya, el proceso, ¿quién tiene la potestad de actuar en la prueba de oficio, doctor? Por eso, creo que no me entendió el discurso. Eso es inaplicable, la prueba de oficio. Si usted conoce el sistema acusatorio, la prueba es de las partes procesales. Usted quiere tener prueba, no puede aparecer en el juicio, como una lluvia. No, la prueba, la prueba, la prueba, no de oficio, la prueba es de las partes procesales. La prueba tiene todo un protocolo, un procedimiento. Primero, como fuente de prueba. Usted quiere un testigo en juzgamiento, lo tiene que ofrecer en la etapa de investigación preparatoria. Usted dice que declare Pepe. Pepe va a declarar en investigación preparatoria. No es prueba, su declaración en investigación. ¿Ante quién? Ante el fiscal. Y usted a ese testigo Pepe lo va a ofrecer, ¿dónde? En etapa intermedia. Usted, parte procesal. Va a decir, quiero que este testigo que declaró en fiscalía se admita como órgano de prueba para que declare el juzgamiento. ¿Y el juez qué va a decir? Esa declaración es pertinente, es útil, es conducente ilícito. Sí, sí es útil, conducente ilícito. Ah, ya. Lo admite. Hasta ahí no es prueba. Ese testigo va a pasar a juzgamiento. Y en juzgamiento, usted le va a interrogar, porque es su testigo de usted, usted le va a interrogar a su testigo, a su órgano de prueba. Pero la contraparte, la contraparte, o sea, el fiscal, porque es usted defensa, ¿no? Va a hacer el contrainterrogatorio. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a una prueba personal. Eso no lo puede hacer el juez. El juez no puede decir, Pepe, que venga como usted en investigación, ahora ingrese como prueba personal. Ese es absurdo en un sistema acusatorio que tiene todo un procedimiento de trabajo y que busca la igualdad de armas. La norma lo señala, pero se contradice con el principio de igualdad de armas. Eso vulneraría, lógicamente, el derecho de fe. De mi punto de vista como jurista, ¿no? Muchas gracias, maestro. Estimado Max, muy buenas noches. Adelante, por favor. Bien, muy bien. Muchas gracias, doctor. Los felicito por la ponencia. Mi pregunta era la siguiente. Adelante. Usted considera que en muchas salas penales, muchas veces, en las salas de apelaciones, me refiero, están admitiendo pruebas en segunda instancia. Pero mi pregunta es la siguiente. Lo que dice la sala penal es que a través del principio de preclusión ya no vienen admitiendo pruebas en segunda instancia. Así es. Pero sin embargo, cuando nos vamos a lo que es el derecho a la prueba, es un derecho constitucional, reconocido en el artículo 139, numeral 2, inciso 14. Pero sin embargo, el tema de la preclusión es una norma procesal. Entonces, ¿considera usted que se viene haciendo un buen sobrepeso, ¿no? Entre un derecho constitucional y un principio de preclusión que es netamente normativo? Ese era mi pregunta. Claro, es que hay que conocer. La constitución no tiene contenido, el contenido está desarrollado en las normas, en este caso, de cada vía procesal, ¿no? Son normas de desarrollo constitucional, ¿no? Entonces, el principio de derecho a la prueba, presunción de inocencia, el derecho, en este caso, al debido proceso, no están desarrollados en la constitución. Lo desarrolla cada código procesal, civil, penal, laboral. El código procesal penal, por ejemplo, plural de distancia, ¿qué dice? Usted va a leer todo, no se impugna, inimpunable, inimpunable, no todo puede ser, el autoinjuiciamiento es inimpunable, y eso, por eso no, usted va a decir, vulnera el derecho a la plural de distancia, no todo tiene plural de distancia para el sistema acusatorio, ¿no? Otros sistemas también, habrá su estado, entonces tiene un desarrollo constitucional. Ahora, sobre el derecho a la prueba, lo regula, porque todo está limitado, si no, también diría, me vulneran el derecho de defensa, porque yo no puedo preguntar sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay examen cruzado, y el examen me limita a mí, y en el otro sistema, sí, principio de comunidad de la prueba es absoluto, yo puedo preguntar sobre todo, ¿no? Acá, no, porque el sistema te obliga a ser un contradictorio. Ahora, no es el principio de preclusión, ¿no? Porque si usted ofreció una prueba, ¿no? Usted puede pedir el reexamen, le deniegan, ¿qué dice el código? Por eso hay que leerlo de forma integral, si usted puede pedir un reexamen, ¿en dónde el juzgamiento? Le deniegan, usted puede decir, me reservo mi derecho, y el 422 le habilita a usted para que usted pueda presentar esa prueba, si es que usted se ha reservado, y la sala también lo vuelva a interpretar, y usted pondrá los argumentos. Entonces, no es la preclusión, la preclusión usted lo precluye si usted no, psicológicamente, usted no realiza las observaciones, o no deja sentado que usted lo va a presentar en segunda instancia, ¿no? O en etapa intermedia no dice nada, pero en juzgamiento puede ser un reexamen, o sea, señor, me han declarado inadmisible, solicito nuevamente un reexamen, ¿no? Y eso, lógicamente, está establecido, y lo voy a decir, lógicamente, no claras, claramente sobre, en este caso, el reexamen, ¿no? Eso es, hablamos en 373, cuando dice, excepcionalmente las partes, ¿no? podrán reiterar el ofrecimiento de pruebas inadmitidos, está clarísimo, no precluyó, declarado inadmisible no precluyó, usted, lógicamente, puede, puede insistir, pero doctor, el juez de juzgamiento también me lo declaró, me lo declaró, en este caso, inadmisible, y me quedé sin pruebas, y voy a segunda instancia, el juez, no, usted puede decir, precluyó, precluyó, si usted no se reserva el derecho, y usted dice, me reserva el derecho para presentarlo en segunda instancia, y dice el 422, el 422, también dice, y si eso, y si eso, segundo parágrafo, en este caso, B, los propuestos que fueron indebidamente denegados, siempre, que hubiera formulado su, en su momento oportuno, la reserva, el que se reservó, la sala lo tiene que analizar, no, no es que no, no precluyó, usted lo precluye si usted no se reserva el derecho, y es un derecho que tiene que aplicar la norma, entonces, yo creo que no se vulnera ningún derecho a la prueba, más bien, yo creo, lo que, esto, por eso yo felicito al colegio de Cañete y Udiápolis, lo que yo creo es una capacización más intensa de lo que se lleva a la norma y cómo debe interpretarse la norma. Ahora, el ofrecimiento de pruebas también no solo se reduce a eso, en segunda instancia, como usted dice, sino también a los que usted no pudo proponer o a los que se admitieron y no se actuaron, eso entra en segunda instancia como prueba y a la prueba nueva que usted pueda presentar en segunda instancia, o sea, no hay reducción en este caso por la preclusión, ¿no? Entonces, la reserva es importante que se haga de mi punto de vista. Muchas gracias, maestro. Estimado Juan Velasco, adelante una pregunta y los demás participantes ya saben tener activo su cámara. Adelante, Juan Velasco, una pregunta. Doctora, primero que todo felicitar al doctor Luis García por la brillante noche de domingo, noche académica, académica mágica que nos ha brindado. Doctor, usted ha referido el día de hoy que en los alegatos finales al juez se le podría cuestionar, me imagino que es después del interrelatorio, porque mucho decimos los operadores del derecho penal que el juez pues tiene que estar cerca del decreto de la prueba, escucharla, examinarla, pero muy lejos de la producción de la prueba conforme a lo que he podido rescatar de la brillante exposición. Pero, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué pasa cuando el juez por pretender aclarar lo que dijo un perito o lo que dijo un testigo, pregunta algo que no es, doctor, algo que no se discutió, o sea, no está aclarando un vacío, nada, sino pregunta algo que no se discutió. ¿Se le puede objetar al juez en audiencia de juicio oral, doctor, o usted prefiere, como lo hemos escuchado, reservar esa deficiencia o esa irregularidad para el alegato final, doctor? Gracias, doctor. Muy bien, buena pregunta, me parece muy buena pregunta, porque tiene que ver con pruebas y eso tiene que ver con actuación y con valoración. Algunos postulan que debe objetarse, yo creo que no, porque la objeción es para las partes procesales, ¿no?, a la información, pero sí se debe observar, tampoco dejarlo para el alegato. Señor, observación, ¿no?, observación porque esa información que está ingresando, primero, no produce prueba desde el punto de vista de la defensa y está vulnerando la impartialidad y la igualdad de armas. Observación de la parte procesal, solicito, en todo caso, que saque una resolución que fundamente esta posición de la defensa. Usted le obliga a que saque un auto, usted puede presentar un recurso de reposición porque el mismo juez lo va a resolver. Ya dejó sentado eso. ¿Y eso qué implica? Que esa información que ingresó usted lo va a aprovechar ¿dónde? En el alegato de clausura. ¿Por qué? Va a decir, señor, por si acaso, porque si usted no dice nada, entonces el alegato de clausura no va a construir nada. Eso le sirve para construir su alegato de clausura. En su alegato de clausura que va a decir que hemos dicho que esa información que entra de oficio va a ingresar. Si lo ingresa el juez, lógico, es prueba aparente y es más, yo creo que es una prueba aparente porque finalmente no es prueba porque es información que dice, señor, perito, dígame, usted no ha dicho esto, usted dijo esto, pero esto se olvidó de decirlo. ¿Ya? Y esto que se olvidó de decirlo quiero que me aclare porque está en la pericia pero nadie preguntó y así todavía lo dice. Groseramente lo dice así. Hay jueces, no todos, ¿no? Lo dicen así. Entonces dice, ya, pero dígame, esa información que agrega ¿va a tener contradictorio? Usted claramente se va a dar cuenta que no porque no va a correr a las partes procesales. Sé que es información sin contradictorio y usted va a utilizar que esa, como esa información que se ingresó aparentemente es prueba. Usted en su alegato de clausura y usted lo observó y es más, observó y le dijo, señor juez, si bien no le puedo objetar porque no es parte procesal pero sí debo observar porque se está vulnerando derechos fundamentales y puede ser vicios nulificantes para una nulidad para la defensa. Por lo tanto, dejo constancia de esto que se está vulnerando el principio de impartialidad de igualdad de armas que está en el artículo primero, ¿no? Y solicito más bien que usted, ¿no? No reactualice su actuación y no vulnere un derecho que la defensa está observando. porque eso en sala le van a preguntar, señor, ¿usted observó? No, no dije nada pero me pareció, no, usted tiene que decirlo, está grabado y señor, solicito copia del audio. Porque más allá de lo que usted puede hacer en su alegato, usted eso lo lleva a la copia a la Junta Nacional de Justicia a control y listo, ese juez se liquida. Se depuran jueces que no conocen el sistema acusatorio. Usted es abogado, usted no va a permitir que esto le golpeen una vez, dos veces, una vez golpeado, aprende y lo lleva porque eso es lo correcto. Yo no lo digo como juez, lo digo como docente, lo digo como jurista porque eso es lo que corresponde. Hoy en día, no solo ustedes tienen que prepararse. ¿Quiénes deben prepararse? Los jueces y los fiscales. Si no conocen, tienen que aprender, pues. Para eso está esto. Esto no es privativo de los abogados, es privativo para todos. Entonces, tiene que conocer. Y esto, usted lo observa, lo pone ahí y un buen juez va a sacar una resolución. Y usted, esto que se emplea en este sistema debería ser más que las reposiciones. En toda audiencia, todos los autos tienen que ser materia de reposición. Lo dice el 415. No, hasta un control de admisibilidad, también es de reposición. No lo hacen. Dice, me reservo. No, en audiencia. La reposición, si bien lo resuelve el juez y lo que resuelve es inimpugnable, pero dejó constancia. ¿Para qué? Para debilitar esa información. Ya puso el fuero de esa información y usted en su alegato lo señala. Porque el juez, si comete doble error, ya sería materia de debilidad. Si esa información lo toma en cuenta en su sentencia. ¿Qué va a decir? Señor, esa información que usted, reitero en mis alegatos de clausura, no debe valorarla. Porque no ha tenido contradictorio. Uno, porque no han sido preguntas aclaratorias. ¿Por qué no han sumado al contradictorio? Sino es una sumatoria información distinta a este paradigma. Por lo tanto, la defensa solicita y señala que es prueba débil. Es una prueba no fiable desde un punto de vista objetivo. Porque eso ya suficiente para que ese extremo de esa apelación indirectamente usted lo excluya de una valoración probatoria. Es más, le señala, si usted lo valora, señor juez, ya lo hemos dicho en la actuación como observación, lo decimos en el alegato de clausura, eso va a ser materia de una nulidad. Más allá de otras extra procesos que planteará la defensa. Solicito una copia del aula. Listo. Suficiente. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Tenemos tres participantes que han levantado su manito pero lamentablemente no han activado su cámara. Ya saben cómo es la modalidad. Los participantes que aún no se han matriculado dirigen su número de celular en el chat y mañana me estoy contactando con ustedes. Doctor, no sé si me permite una pregunta referente a eso. No, maestro, es referente al caso concreto de lo que está sucediendo en la sala superior pero quisiera preguntarle, doctor, referente a la instalación del juicio, ¿correcto? Sobre los recursos de nulidad, doctor, ¿cuándo se puede interponer? Ah, pero los recursos de nulidad no es del sistema acusatorio, es del código de presidimiento penal. Correcto. Recursos de nulidad es cuando hay una sentencia en este caso condenatoria, ¿no? Donde la sala es, en este caso yo he trabajado en la sala penal también liquidadora y yo presido, yo evito una sentencia en primera instancia. Entonces tú presentas el recurso de nulidad para que se vaya a la Suprema, ¿no? Pero ese es el sistema del código de presidimiento penal. No hay recurso de nulidad en este caso como recurso en este caso en el sistema en este caso acusatorio. Lo que hay es el recurso de apelación que tiene una revocatoria y una nulidad que es distinto a un recurso de nulidad. Excelente maestro, muchas gracias. Sí, justo tenemos preguntas de nuestros participantes hace, bueno, en la semana que querían sobre un curso denominado sobre el curso de nulidad. Así que doctor, muchas gracias por eso. yo encantado, me encantado, ¿no? Y como te dije, Ríder, este es el libro que, el último que saqué, no sé si lo ves acá. Sí. Te lo mando ya, te lo mando para que tú lo promociones que es el de este año, ¿no? Ese está todo, todo lo que es, lo que señalo, pienso, no es interpreto del sistema acusatorio, ¿no? Es el séptimo libro que he sacado que es sobre justamente proceso penal común. Muchas gracias maestro. Maestro, no sé si nos puede dar algunos minutos referente a nuestros participantes que han levantado su manito. Damos diez minutos, son ya diez y media, pero ya no hay problema, terminamos con cuatro y listo, y ahí cerramos. Listo doctor, muchas gracias. Referente al libro, la siguiente sesión ya cuando tenga aquí en mis manos la obra de nuestro docente, ya les comentaré cómo se llama y también cómo adquirirlo, ¿sí? Así que por favor, no se preocupen, ya la siguiente sesión estaré explicando sobre su obra de nuestro maestro. Estimado Fabián, por favor, una pregunta. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches doctor, excelente disertación. Doctor, la prueba adicional o excepcional podría ser una excepción a la prueba nueva, es decir, ya se tiene conocimiento de una prueba, pero no se actuó ni se ofreció, sin embargo, se la ofrece como prueba excepcional o adicional. no entendí la pregunta, la prueba excepcional no existe, pero la prueba nueva sí. El artículo 385 no se señala que eso es, ¿hay alguna diferencia con la prueba nueva o es, o viene a ser lo mismo? No, el 385 es una prueba nueva en realidad, ¿no? Es una prueba nueva ¿por qué? Porque este, supuestamente ya precluyó, si había prueba para presentar, precluye en la etapa intermedia, usted, por ejemplo, un testigo, usted tiene la posibilidad de presentar todo, inclusive si es el testigo del fiscal, usted lo puede presentar como su prueba, ¿no? porque hay igualdad de armas en etapa intermedia, pero si usted no lo presentó ya precluyó, en cambio, cuando hablamos de prueba nueva estamos hablando de algo que no se conocía después de la etapa intermedia, por ejemplo, me pasó un caso a mí, ¿no? Yo era fiscal, yo hago, presento mis pruebas y el acusado nunca declaró, ¿me entiendes? Va a declarar a juicio y declara una información que yo nunca lo tuve en cuenta, era un delito de falsedad en este caso material y sobre esa falsedad y uso de documento falso nunca yo había escuchado lo que su versión de el acusado que empezó a declarar cosas que yo nunca lo todavía había tomado en cuenta, por ejemplo, ingresó, ¿qué? Una información nueva, entonces, lógico, ¿yo cómo me defiendo sobre esa información nueva sorpresiva? Tengo pruebas, tengo testigos sobre esa información nueva, ¿no? Te tuvo al gerente de la empresa donde se realizó ese documento falso, entonces, pude presentarlo como prueba nueva excepcional, dije, pero justifiqué, dije, esa información yo no la tenía, señor juez. Ahora, ¿por qué? Porque el imputado nunca quiso declarar en investigación, porque si declara en base a esa información yo construía mis elementos de convicción y hubieran venido como prueba. no pude hacernos, señor juez. Ah, correcto. Ya, entonces, ¿pero está acá su prueba? ¿Ha traído a sus testigos? Sí, están afuera, le digo así. Es el empresario donde trabaja el señor, donde construyó, y justo ha declarado una cosa distinta, yo nunca tuve en cuenta, pero lo puede aclarar en este caso el testigo. Ah, ya, perfecto, a ver sus documentos, todo, se corrió a traslado y se admitió. A eso se refiere la prueba nueva, o sea, puede haber una prueba nueva, lógicamente, justamente esta prueba del 385 y 16 segundos se produce luego de que termina las actuaciones. O sea, usted escuchó todo, los testigos que iban a declarar los peritos y usted, con esa información, de repente hay una información que, pues, lógicamente sorpresiva y usted puede presentar de repente algo adicional, porque lo normal es que, lógicamente, la fuente de prueba está en la investigación. Todos los testigos, todos los peritos, tú tienes conocimiento. Si no lo ofreció, precluye, salvo que sea excepcional como este caso, que en sí sería una prueba nueva sobre una información nueva que de repente usted no tenía conocimiento y podría tomarlo, y como yo lo tomé, como sorpresivo. Muchas gracias, maestro. Tenemos a Santos Alemán y a Fernando. Con ustedes cerramos. Adelante, Santos Alemán, una pregunta. Puedes activar todo. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor. Muy inocentiva su ponencia. Una pregunta respecto de su última diapositiva, justamente que habló, habló de que la etapa intermedia era el filtro, conforme está establecido, pero ¿qué hacemos cuando a veces asumimos casos ya en juicio oral? E incluso cuando las anteriores defensas han dejado pasar esta prueba ilícita. He escuchado muchas veces la postura del reexamen negativo que está surgiendo y que usan como base el 155 numeral 2 y 4 para la prueba para los autos que deciden sobre la admisión de la prueba que pueden ser materia de reexamen por el juez de la causa. ¿Desde su perspectiva es posible el reexamen negativo? No, no, porque la norma no lo habilita, ¿no? La norma para lo que son en este caso admitidos no trabaja solo la doctrina no trabaja, solo para los que han sido declarados inadmisibles en ese se trabaja el reexamen, ¿no? Entonces, no creo en este caso, pero sí creo que se puede cuestionar ¿dónde? Justamente en, primero, primero, ¿cómo se llama? En la actuación y segundo, en la valoración. Usted lo tumba. Como dije, no todo debe pasar en etapa intermedia. Ese elemento cognitivo, o sea, ese medio de prueba de estructura ilícita, porque se ha vulnerado derechos fundamentales, se trabajó una tortura, se sacó información con tortura, o lógico, ese elemento debió quedarse en etapa intermedia, pero el juez lo admitió. Perfecto. Pasa actuación, en actuación usted se lo tumba. Si es un testigo que lógicamente se le trabajó información, sacó de forma ilícita, esa, en el contradictorio, usted va a materializar justamente la desacreditación de esa información. Empezará diciendo, pues, señor, por ejemplo, si fue un testigo que fue en materia de tortura, y lógicamente no debió pasar, porque lógicamente lo sacaron a malas, usted se va preguntando, todos esos tópicos, ¿no? que va a lógicamente dejarle al juez de juzgamiento diciendo, oye, esa información que trae ese testigo no es fiable, menos fiable. Y usted, en este caso, lo va a rematar en su alegato de clausura, va a decir, esto no debió pasar, esto es un elemento, pero pasó, y esto se ha quedado en evidencia en la actuación probatoria. Por lo tanto, no es fiable, por lo tanto, no es verosímil, por lo tanto, no es, por lo tanto, así sea prueba ilícita construida en actuación, es una prueba débil, que no debe ser valorada como prueba fuerte y no debe incidir en el fallo. Listo. Son las dos etapas donde usted lo puede cuestionar. En la actuación, con la información en contra, pone todos esos insumos que le dan la condición de que, lógicamente, de ilicitud y que, lógicamente, en su alegato usted va a construir y va a señalar que eso no es fiable. Eso es una información desacreditada. Por lo tanto, es prueba débil. Y esa prueba débil no debe ser insumo para un fallo distinto de la misma naturaleza que incide esa información que es negativa. Yo creo que por ahí va. Más que lo otro, porque el juez también lo va a denegar. Si usted va, el juez también va a decir lo mismo, el reexamen va a decir, me reservo para la superior también igual. Mejor es que lo queme usted en la actuación y en la valoración probatoria. Es mi recomendación. Este modo, Fernando, contigo cerramos. Adelante, una pregunta. Ok, muy buenas noches, doctor. Disculpe por la hora y muchas gracias por su disertación. Tengo una consulta, una duda, más que todo. El sistema penal maneja un objeto penal y un objeto civil, ¿no? Y usted, durante su disertación, ha tocado que el sistema civil y el sistema penal son diferentes en cuanto a la actuación probatoria e igualmente en cuanto a la prueba de oficio, ¿no? ¿Qué sucede si, por ejemplo, en un proceso penal hay un sobreseguimiento por el objeto penal y pasamos simplemente a juicio por el objeto civil? ¿Qué sistema se utilizaría ahí? ¿El sistema civil o se mantendrían las reglas del sistema penal? En cuanto a discutir lo que es el objeto civil, ¿no? No, el objeto civil no se discute en el proceso penal. Lea bien el artículo 12, inciso tercero del Código Procesal Penal que siempre yo lo divulgo. El artículo 12, inciso tercero, nos dice que en un sobreseguimiento, o sea, archivo judicial del aspecto punitivo, ¿no? Puede haber un pronunciamiento sobre la reparación civil, ¿no? Así como una sentencia de terminación anticipada. No hay acusación, no hay juicio, no hay prueba y hay sentencia, ¿correcto? Entonces, eso habilita, ¿no? Ahora, si hay un proceso penal y hay una absolución, hay una absolución, puede haber reparación civil también, ¿eh? O sea, este artículo 12, inciso tercero, te pone dos condiciones. Si hay un sobreseguimiento, archivo en etapa intermedia, o hay una absolución, o sea, no hay delito, puede haber reparación civil. ¿Por qué? Yo no he, yo he diferenciado el proceso penal y el proceso civil, pero no he diferenciado, si bien no he tocado la pretensión civil y la pretensión penal, eso es distinto. La pretensión civil tiene la misma rigurosidad, ¿no? Es más, más riguroso que el proceso civil, pese a que es una pretensión civil. Por ejemplo, usted va a una reparación civil, presenta a su testigo, su testigo, ¿quién es? el empresario que va a acreditar que la remuneración que ganaba, lógicamente, la persona que falleció. Ya, ese empresario va a ser sometido a un examen cruzado, algo que en un proceso civil no va a ir. Señor empresario, sí, diga cuánto ganaba tanto, cuántos años tanto, feliz, y se va feliz. En un proceso penal, cambia, ¿no? El examen cruzado también se aplica a la prueba civil. Entonces, ¿qué es la prueba civil? ¿Qué? Ese empresario, claro, usted le va a preguntar, ¿cuánto ganaba? Y el otro, la otra parte, ¿qué le va a hacer? Un contrainterno. Algo que no se aplica ese examen cruzado al proceso civil. Entonces, si usted somete una pretensión civil al proceso civil, al proceso penal, es más fuerte, lógicamente, el trabajo de la prueba, ¿no? Pero esto no implica, lógicamente, que este artículo 12, inciso tercero, no, diferencia lo que es teoría del delito y teoría del daño, ¿no? Pero eso no implica que lo del proceso civil se aplica a la pretensión civil. Si la pretensión civil tenga un proceso penal, se aplica las reglas del proceso penal. Correcto. Muy agradecido por la oportunidad. Sé que hay que cultivar esto. Yo sé que es un domingo sacrificado. Y, bueno, todavía hay un grupo fuerte, así que yo no agradecido, ¿no? Que haya sido escuchado. Quizás, entendido por algunos o por otros, poco a poco se va a entender mejor este sistema y ese es el objetivo, ¿no? Promover, promocionar estas ideas, este razonamiento. Por eso a veces no trabajo todas las diapositivas, algunas las principales, pero les doy todas las diapositivas que ustedes puedan complementar para, más allá de que vuelvan a escuchar, en este caso, los audios, o refuercen justamente con los contenidos de la diapositiva que están bien trabajadas, ¿no? Y que son parte estructural prácticamente del disertamiento.